Muchas gracias Gustavo por tu presentación. Lo primero que me gustaría aclarar es el público al que me dirijo. Esta conferencia forma parte de un pack o una serie de temáticas en general relacionadas de alguna manera con el feminismo y con el LGBTI. La primera aportación que realicé en este aspecto desde el matrismo filosófico fue efectivamente en Salamanca, en los encuentros forjados, con una conferencia que llevaba el título ¿Es el feminismo eutáxico en la España del presente? donde realizaba un análisis del feminismo como corriente histórica y en concreto de su especificación en la forma de feminismo hegemónico en la España del presente, de la manera en que se involucraba el feminismo con la política relacionado con la teoría de las capas del Estado de Gustavo Bueno y finalmente del efecto que podía tener desde el punto de vista de la eutáxia en España, ese feminismo hegemónico actualmente y en Hispanoamérica, de la segunda manera en la que se reflexionaban los problemas de España sobre los problemas de Hispanoamérica. Entonces, este apareció en la revista El Cato Oblepas, este ha publicado, la siguiente aportación que he realizado es una teoría general sobre la familia del matrimonio que viene, digamos, formulada como un guión para el canal Fortunata y Jacinta y que a pesar de eso también ha sido presentada en un artículo del Cato Oblepas que todavía está pendiente de edición y entonces, tanto el primer artículo como el segundo artículo que todavía no está publicado se dirigen a un público principalmente exotérico es decir, a personas que no necesariamente tienen aunque se efectúa desde el matrimonio filosófico hacia personas que no necesariamente tienen por qué tener una formación previa amplia en el matrimonio filosófico sin embargo, esta conferencia, que es la tercera que se titula Crítica al concepto de género sexual desde el matrimonio filosófico sí que va a presuponer una cierta formación previa entonces va a ser una conferencia principalmente esotérica no en el sentido de algún tipo de gnosticismo sino sencillamente en el sentido de que me voy a preocupar menos de nociones previas relacionadas con el matrimonio filosófico por la sencilla necesidad de abreviar entonces, dicho esto procede en justificar el propio título entonces, el título dice Crítica al concepto de género sexual desde el matrimonio filosófico entonces, en este título lo podemos dividir o analizar según tres aspectos distintos el primero es que dice desde el matrimonio filosófico lo cual ya da a entender que es un ejercicio de filosofía sistemática y que presupone un sistema entonces, ¿cuál es el sistema que voy a presuponer? pues el matrimonio filosófico de Gustavo Bueno siento que esto no implica un ejercicio de dogmatismo sino sencillamente el reconocimiento a que toda filosofía relacionada con temáticas del feminismo y demás necesariamente se hace sistemáticamente entonces, la diferencia respecto de otros enfoques que se pueden hacer respecto al feminismo no es que yo voy a ser sistemático respecto a otros enfoques que pudieran ser no sistemáticos sino que yo reconozco que voy a ser sistemático mientras que otras personas que no reconocen que cuando se habla del feminismo se habla del género ejercita necesariamente un sistema filosófico lo hacen al modo ecléctico pero en realidad sistemáticos somos todos y yo al reconocer este sistematismo además reconozco la escuela desde la cual lo formulo que es el feminismo filosófico lo cual representa además un ejercicio de honradez para que aquellos que puedan no estar de acuerdo con el enfoque que yo voy a efectuar pues conozcan en qué me baso y puedan a su vez discutir esas premisas el segundo aspecto que llama la atención del título es que dice concepto de género y pone entre paréntesis sexual entonces este paréntesis es de tipo convencional es un añadido mío porque cuando se dice género pues claro hay muchas acepciones distintas de género que analizaremos a continuación entonces actualmente por las leyes de violencia de género y demás perspectiva de género disforia de género género en el estado actual de la institucionalización del vocabulario digamos de calle mundano español alude principalmente a un concepto que está relacionado de alguna forma con el sexo y que no es el género lógico del género y la especie que pudiera aparecer por ejemplo en la lógica material aristotélico porfiriana o en la darwiniana después que el genus homo o yo que sé el genus lupus o la especie no sé qué eso no tiene nada que ver bueno tiene que ver en cierto sentido que también analizaremos entonces yo para deslindar el género lógico por ejemplo de este género esta acepción que nos interesa particularmente pues entre paréntesis sexual y el tercer elemento del título que nos interesa desde el punto de vista de la justificación es el que dice crítica entonces yo por crítica en esta conferencia voy a entender el sentido etimológico de cribado entonces qué es lo que se criba pues se criban principalmente las partes espurias o falsas o desviadas que pueden haber respecto de determinadas conceptuaciones de lo que es el género y el concepto efectivo o recto de género que sí que existe realmente y desarrollo me explico entonces hay muchos conceptos de género distintos que dependen precisamente de los presupuestos sistemáticos de que se parte entonces un concepto de género es el concepto de género por ejemplo de Judith Butler para Judith Butler el género es un conjunto de rutinas y demás y entonces esas rutinas el sexo en relación con el género sería la naturalización del género por ejemplo luego lo explicaré mejor luego otro concepto de género es el concepto de género que sencillamente no entiende como los estereotipos que están vinculados a los sexos ese es otro concepto de género otro concepto de género distinto es el que pueda tener Monique Wittig que el género es propiamente la función de heterosexualización que se efectúa respecto de las mujeres relacionada con el heteropatriarcado y demás y que además sería opresiva entonces hay muchos conceptos diferentes de género pero esos conceptos de género no están en pie de igualdad principalmente porque el concepto un concepto en general siempre tiene que hacer referencia si apartamento de una posición materialista o que por lo menos no sea idealista tiene que partir de algún tipo de realidad entonces es una realidad previa el concepto la conceptúa entonces tiene que haber un concepto de género que sea efectivo que haga alusión a esa realidad originaria y que la conceptúa y luego una serie y entonces el resto de conceptos de género como el de Judith Butler o el de Monique Wittig o el de los estereotipos de sexo y demás y todos estos tenemos que poder dar cuenta de ellos como desviaciones respecto del concepto efectivo de género entonces están por un lado los conceptos fenoménicos de género o desviados y por otro lado el concepto originario de género pero que el concepto originario de género o efectivo tampoco se puede desligar de las conceptaciones desviadas precisamente porque resulta de su rectificación cuando lo vayamos desarrollando todo esto lo veremos más claro pero es simplemente para acotar el título entonces ¿en qué consiste la crítica del concepto de género sexual? precisamente en deslindar el concepto efectivo de género de las conceptuaciones fenoménicas que se efectúan desde esas otras teorías y clasificando es decir cribando además esas teorías entonces de esta forma más o menos ya tenemos presentado el título entonces y esa sería digamos la parte más ontológica pero además en la conferencia voy a tratar una segunda parte de tipo no zoológico en la cual vamos a analizar el uso que se da al concepto efectivo de género dentro de determinadas ciencias humanas que ahora se llaman ciencias sociales entonces que son principalmente la antropología la sociología la psicología aunque también yo que sé la economía e incluso en ámbitos jurídicos también se utiliza yo que sé pues por ejemplo ahora mismo lo que se promueve es que los jueces tengan perspectiva de género entonces hay una serie de ciencias y en este caso de técnicas la jurisprudencia que utilizan el concepto de género entonces vamos a analizar en esa segunda parte qué tipo de uso y qué alcance puede tener el género en esas diferentes ciencias y técnicas para entre otras cosas limitar las digamos los abusos que se hayan podido hacer en esas disciplinas vale entonces dicho lo cual vamos a comenzar a desarrollar este título que ya he presentado y este esquema digamos general a través del análisis del propio concepto de género entonces lo primero que debería decir respecto de género en general valga la redundancia es que el género nos van a interesar principalmente en relación con el sexo tres acepciones diferentes de género género hablado en general entonces la primera acepción que nos interesa para examinar la procedencia genealógica del género sexual es el género lógico es decir el género relacionado con la especie género y la especie pues por ejemplo esta es una mesa entonces la mesa formaría parte del género de las cosas si esta mesa es de madera formaría parte sería una especie del género de las cosas que son de madera si esta es la acepción tradicional que recibe en la lógica material la palabra género el género lógico o por ejemplo el hombre como especie pues formaría parte del genus homo y dentro de ese genus homo pues estaría el homo australopithecus el homo yo que sé afarensis el homo nosotros somos el homo sapiens yo que sé el homo habilis el homo erectus etc. entonces el género y la especie luego una segunda acepción que nos interesa es la acepción de género gramatical y entonces esa segunda acepción es la que hace referencia pues por ejemplo a vaso o en este caso copa la copa es del género femenino la mesa del género femenino el papel del género masculino y en algunas lenguas concretamente en latín también hay un tercer género que es el género neutro que tiene su declinación propia etc. entonces es la segunda acepción de género que nos interesa y la tercera acepción que nos interesa para explorar esa genealogía del concepto efectivo de género es ya propiamente el género sexual que es el que está relacionado de alguna forma no del todo clara y que convendrá precisar con el sexo y que es el que se utiliza en contextos como perspectiva de género violencia de género disforia de género etc. entonces ¿qué relación mantienen? y además hay más acepciones de género quiero decir yo me interesan estas tres por el momento pero también se utiliza por ejemplo en contextos mercantiles por ejemplo cuando dice una mujer está o sea hay una persona en el mercado y entonces le dice a una mujer que por ahí dice señora tengo buen género entonces esa sería otra acepción de género es género mercantil entonces ahí género pues hace referencia a los productos que la persona que está en el mercado ofrece al comprador potencial sí entonces dice señora tengo buen género pero esa no nos interesa precisamente porque no está involucrada en la genealogía del género sexual y entonces nos interesan esas tres ahora ¿qué relación tiene esas tres entre sí y otros analogados de la palabra género? pues si utilizamos la distinción tradicional escolástica tal y como la reformula bueno entre nombres unívocos análogos y equívocos que consiste por decirlo brevemente en que los nombres unívocos son aquellos que se dicen en un solo sentido es decir en una sola acepción los nombres análogos son aquellos que se dicen de múltiples formas es decir que tienen diferentes acepciones pero que mantienen algún tipo de relación mutua entonces si esa relación es del tipo que bueno llama isológica serían los análogos de proporcionalidad y si el tipo de relación que mantienen mutuamente es sinalógica sería el tipo de análogo de atribución luego y luego estarían los términos equívocos que son aquellos que tienen múltiples acepciones pero que no presentan inmediatamente ningún tipo de relación entre sí es decir que la única relación que tendrían sería oblicuo a través del nombre pues por ejemplo un nombre equivoco puede ser león entonces león designa por un lado el animal y por otro lado designa la provincia ¿por qué? pues porque ha convergido históricamente que león el animal viene de leoleonis mientras que la provincia viene de legio legionis pero por la evolución lingüística que ha sufrido la palabra legio legionis que era la que designaba la ciudad pues ha terminado en león que es la misma palabra con la que ha terminado también el nombre del animal entonces converge el mismo nombre pero tiene dos acepciones por un lado del animal y por otro lado la ciudad que no tienen ninguna relación entre sí más que el nombre precisamente entonces sería un equívoco bien entonces ¿qué tipo de la palabra género o el nombre género qué tipo de unidad tiene en sus diferentes acepciones y en concreto las tres que acabo de designar es decir el género lógico el género gramatical y el género sexual pues no es ni puramente análoga ni puramente equivoca en parte análoga y en parte equivoca ¿en qué sentido? pues en el siguiente bien entre el género lógico y el género gramatical análoga entre el género gramatical y el género sexual equivoca del siguiente modo entre el género lógico y el género gramatical es muy fácil de percibir una analogía de atribución bien sencilla que consiste en lo siguiente el género gramatical es el resultado de la clasificación por géneros y especies lógicos de las partículas de lingüísticas que tienen los nombres los nombres comunes ¿sí? entonces yo que sé las palabras vaso o copa la palabra mesa la palabra papel la palabra silla etcétera las terminaciones que tiene lingüísticas se clasifican en terminaciones de tres géneros y entre esos tres géneros en el caso del latín me refiero que es a donde se remonta esta teoría entonces esos tres géneros por razones no demasiado claras y que de mala manera se llaman a veces convencionales pues se le puso esos nombres sencillamente masculino femenino y neutro lo cual no tiene tampoco una relación recta con el con la vamos con femenino en el sentido de la mujer y con masculino en el sentido de hombre porque hay aunque eso es otra cosa que también discuten las feministas pero que no corresponde ahora tratar pues yo que sé hay palabras que designan cosas que están vinculadas a los hombres por ejemplo la guerra la guerra en femenino y que sin embargo están en femenino a pesar de que están vinculadas institucionalmente a los hombres ¿sí? entonces ¿qué relación tiene el género gramatical con el sexo? pues en principio poca entonces una relación de tipo que llaman eso convencional pero vamos sencillamente quiere decir que no está clara esa relación bien entonces analogía entre el género sexual no perdón entre el género lógico y el género gramatical ahora entre el género gramatical y el género sexual ¿qué pasa? pues pasa lo siguiente y es que la palabra género tal y como recibe su acepción en género sexual no resulta de una evolución digamos inmanente de la lengua española sino a través del inglés y entonces para esto simplemente tenemos que acudir al propio informe que realiza la Real Academia Española de la lengua española en respecto del concepto de violencia de género que le pidió en su momento el gobierno del PSOE le pidió un informe de la Real Academia Española sobre el uso de la palabra género en el sintagma violencia de género cuando salió la ley en su momento y entonces la Real Academia la lengua española lo que dice es que la palabra género en ese contexto pues básicamente resulta en una traducción del inglés gender y que es decir que no es resulta en una evolución del propio castellano y que además en español la palabra sexo ya tenía funciones es decir ya conceptuaba realidades que están relacionadas con lo que la palabra inglesa gender designa por ejemplo en sexo débil sería bastante parecido a lo que gender designa en inglés entonces que por tanto la Real Academia de la Lengua Española consideraba innecesario y un abuso lingüístico el uso de la palabra género en ese contexto entonces proponía en su lugar que se utilizara la palabra sexo que además en español ya designaba como digo esas realidades entonces claro este sea un punto digamos equivoco porque la misma palabra es decir la palabra género en este caso en género gramatical respecto de género sexual no tienen una relación mutua recta sino oblicua a través de la traducción del inglés con lo cual gender es decir género sexual para ver su filiación histórica en verdad no habría tanto que verla en español como verla la genealogía que ha tenido en inglés y que después ha pasado al español entonces ese es el momento equivoco que tendría la palabra género en castellano ahora bien de aquí podría deducirse que simplemente lo que deberíamos hacer es desentendernos de esta acepción presuntamente mal traducida de la palabra género es decir eliminamos del mapa mundifilosófico la palabra género y ya está y nos circunscribimos al sexo sin embargo yo creo que esto sería un error entonces sería un error principalmente por dos razones la primera razón es digamos a dominem y entonces la razón a dominem sea tan sencilla como corroborar que la propia regla que cambia la lengua española posteriormente ha incorporado esa acepción de género entonces dentro de la palabra género el diccionario de la RAE nos da una tercera acepción que dice lo siguiente grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo entendiendo este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico entonces como razón a dominem bueno pues si la autoridad de la que deducimos que este uso de la palabra género es expuro y simplemente lo eliminó de mapa mundifilosófico pues la propia RAE ya reconoce ese uso de la palabra género lo cual no es incorrecto tampoco desde el punto de vista léxico gráfico porque si efectivamente se ha institucionalizado ese uso de la palabra género entonces es adecuado que la RAE lo incorpore a su diccionario al igual que también incorpora yo que sé acepciones del uso gitano que no se consideran políticamente correctas porque es in nature one etcétera entonces la comunidad gitana se queja de que estén esas adicciones pero la RAE se escude cuando en una comedia se dice no seas gitano no se está diciendo no seas de una etnia proveniente etcétera sino que se dice no seas truano entonces la RAE es gentío simplemente se limita a recoger una excepción por lo mismo con la palabra género entonces a dominem esa sería una razón válida luego una razón recta que se podría aportar pues precisamente porque la palabra sexo ya incorporaba pero una forma confusa estas realidades que la palabra gender o gender conceptúa pues sencillamente la palabra género podría tener la virtualidad también recta precisamente no confundir ambos tipos de realidades entonces y además que esta institucionalización y demás que ya se utiliza en todas las universidades y demás y cuando lo analicemos veremos además como también la palabra género ver la relación que tiene con el sexo distinguiendo ambos tipos de realidades pues no es simplemente una cuestión terminológica de palabras sino que efectivamente son realidades diferenciadas que conviene distinguir y ver el tipo de relación mutua que tiene en sí entonces esto es lo que habría que decir de la palabra género entonces ahora hemos dicho que el género en esta tercera sección que yo he llamado género sexual mejor dicho se relaciona de alguna manera con el sexo entonces ahora hay que ver qué tipo de relación tiene con el sexo entonces lo primero que cabría decir respecto de esto es que es una temática que no es científica lo cual no no implica su minusvaloración en el sentido de que solamente desde una posición de tipo fundamentalista científico esto sería pues como decir que entonces no merece ser tratada no, no, al contrario una cuestión filosófica pero eso no quiere decir que sea una cuestión menor precisamente porque interesa a varias ciencias y entonces ¿en qué sentido digo filosófico? precisamente en el sentido de que son varias las ciencias humanas que utilizan la palabra género y las técnicas y entonces precisamente porque son varias las que la utilizan no corresponde a ninguna de ellas en particular analizar cuál es su significado y precisamente en tanto que es filosófica en el sentido de que concierne a todas ellas precisamente por eso es una cuestión mayor ¿me explico? ¿sí? porque interesa no solamente al filósofo sino que si es filosófico interesa precisamente en tanto que concierne también a la sociología también a la psicología también a la antropología también a la jurisprudencia en este caso de técnica que he citado ¿sí? aunque como digo en la medida en la cual un sociólogo pueda analizar la palabra género como de hecho se hace debe reconocer que lo que está haciendo no es sociología sino filosofía ¿sí? entonces puede ser una buena teoría filosófica del género la que haga un sociólogo pero no será propiamente una teoría sociológica del género ¿sí? entonces cuando el sociólogo reflexione sobre la palabra género estará haciendo filosofía que luego podrá ser buena o mala no tiene por qué ser mala necesariamente pero sea filosofía ¿sí? y yo principalmente sociología porque es el campo digamos en el que esta palabra pues sigue más preeminencia y antropología digamos vale entonces ahora ¿qué tipo de relación? ah y luego ideas filosóficas además que involucra la relación entre el sexo y género principalmente la distinción entre naturaleza y cultura que se va a ver en todas partes y en su momento cuando en una conferencia posterior abordemos la cuestión de la identidad personal relacionada también con el género también podemos ver cómo el dualismo mente-cuerpo está clarísimamente involucrado ¿sí? que son cuestiones pues filosóficas son ideas la idea de mente la idea de cuerpo la idea de naturaleza la idea de cultura más filosófica que eso es muy difícil encontrar ¿vale? entonces comenzamos por exponer la teoría que aporta la Organización Mundial de la Salud de la relación entre el sexo y género para ver por dónde va el asunto entonces la definición que aporta es la siguiente el género se refiere a los roles las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres las mujeres los niños las niñas y las personas con identidades no binarias el género es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas no es un concepto estático sino que cambia con el tiempo y lugar cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad los roles de las responsabilidades o las relaciones relacionadas con el género suelen ser objeto de estigmatización exclusión social y discriminación todo lo cual puede afectar negativamente a la salud el género interactúa con el sexo biológico pero es un concepto distinto entonces vamos a analizar esta definición entonces lo primero que encontramos al analizar esta definición es que la organización mundial de la salud nos dice que el género interactúa con el sexo biológico bueno además utiliza sexo biológico lo cual podría parecer una tautología y efectivamente en cierto sentido lo es aunque en otro sentido pueda no serlo pero en principio parece una tautología sexo biológico entonces interactúan el género y el sexo pero nos dicen que consiste esa interacción entonces interacción conexión vamos o relación dice en un sentido más laxo no sabemos qué tipo de relación hay entre los dos pero ya nos aclara que está relacionado bien luego también lo relaciona con los roles sociales lo cual también está relacionado con la cuestión del rol de género que se utiliza a veces y dice que cambia con el tiempo y el lugar es decir el género tiene en su connotación un valor digamos de variabilidad es decir que varía y luego lo vincula a hombres y mujeres de un lado y luego también a niños y niñas de otro pero luego añade identidades no binarias lo que nos aclara es que puede haber personas que no sean ni hombres ni mujeres ni chicos ni chicas entonces pues lo que tenemos que decir es que esta definición pues en principio como hemos visto es todavía excesivamente ambigua es decir tiene aspectos muy oscuros que tenemos que aclarar qué aspectos son esos principalmente qué interacción hay entre el sexo y el género que no lo aclara y también que cómo es posible si acaso es verdaderamente posible que haya lo que él llama identidades no binarias es decir personas que no son ni hombres ni mujeres y que no son ni niños ni niñas con lo cual pues lo que tenemos que hacer es no nos vale simplemente citar como autoridad la definición que da la OMS como se hace normalmente como si de esa forma estuviese zanjado el tema porque la definición que da la OMS no solo no zanja el tema sino que precisamente abre la problemática del tema que es la interacción entre el sexo y el género y lo de la no binario es decir si hay posibilidad que haya más géneros que dos etc. entonces la definición de la OMS no es suficiente vale entonces la cuestión está en que si hemos visto que hay muchas acepciones distintas de género como comenzaba en esta conferencia pues una buena posibilidad de abordar la cuestión de qué relación hay entre el sexo y el género es clasificar esas diferentes acepciones y entonces en el momento de clasificar esas diferentes acepciones o conceptuaciones fenoménicas para intentar deslindar mediante el cribado es decir la crítica cuál es el concepto efectivo de género sexual pues yo lo que encontré rápidamente es que el modo de relación que había entre sexo y género es el tipo que bueno se llama conceptos conjugados y entonces esto lo vi porque cuando como digo estaba criticando es decir estaba viendo las diferentes teorías que había del género y demás claro me di cuenta de que los esquemas de conjugación los esquemas de relación entre conceptos conjugados que por hipóstasis resultan en concreto los de reducción y el de juxtaposición funcionan perfectamente para clasificar esas diferentes teorías criticándolas es decir cribándolas y entonces de esa forma pues digamos ya por lo menos tenía una orientación sobre cómo podía abordar y también posteriormente definir qué es el género sexual y qué tipo de relación tiene con el sexo ¿sí? Entonces en este sentido antes de ofrecer una teoría digamos desde el matrimonio filosófico del género lo que procederá será por tanto clasificar esas teorías y al mismo tiempo que las clasificamos es decir las cribamos las criticamos en tanto que conceptuaciones desviadas o hipostatizadas del sexo del género respecto de la concepción de estos como conceptos conjugados pues intentar ver a dónde nos lleva para deslindar ese concepto efectivo de género ¿sí? Entonces por conceptos conjugados yo aquí voy a entender el sentido que aporta Bueno en su artículo del basilisco que se titula de esa manera conceptos conjugados y que hace referencia a todo par de conceptos A-B que están diaméricamente conectados y con diaméricamente conectados me refiero a que el concepto B es propiamente una conexión sui generis entre determinados términos de A desarrollado en sus partes es decir es una conexión entre las partes de A en función de determinado parámetro y que precisamente por este tipo de conexión o de conjugación entre estos conceptos por su complejidad pues han tendido históricamente a separarse estos dos conceptos el concepto A y el concepto B en determinados esquemas que bueno llama metaméricos y que son principalmente de esos tipos que he dicho aunque hay más también están en el esquema de inserción de fusión etc. pero principalmente y además bueno en muchas de sus teorías se limita simplemente a los esquemas de reducción y a los esquemas de yuxitaposición porque son los principales esos el de reducción y el de yuxitaposición ¿en qué consiste estos esquemas? bien de reducción consiste no en que A se identifica con B lo cual sería absurdo porque si A se identifica con B entonces es A sencillamente es decir si A igual a B entonces no hay un B propiamente es una cosa absurda decir que A es igual a B es absurdo porque entonces B no es B sino que es A entonces no es una identificación y esto es importante porque cuando abordemos la teoría por ejemplo del género de Judith Butler Judith Butler no dice ni ningún de estas teorías que confunden sexo y género no dicen que el sexo y el género son lo mismo sino que lo que hacen propiamente es reducir el sexo al género entonces ¿en qué consiste esta reducción? consiste la reducción de B a A consiste en que desde A desde algún tipo de morfología suya es decir de algún tipo de característica suya puede derivarse B o en el sentido inverso desde B puede derivarse de algún tipo de proceso interno A entonces la reducción de A a B o la reducción de B a A en nuestro caso la reducción del sexo al género o la reducción del género al sexo y el otro esquema que nos interesa es un pseudo esquema de extraposición ¿por qué ese pseudo esquema? porque lo que hace básicamente es poner A y poner B pero no dice el tipo de relación que hay entre ellos aquí está A y aquí está B entonces si no hay propiamente algún tipo de relación sino que simplemente lo superpone uno sobre el otro entonces no es propiamente un esquema de relación porque lo que no nos dice es que relación tiene los juxtapone entonces en este caso juxtaposición del sexo y el género vale entonces esto en general sobre los conceptos conjugados ahora vamos a pasar a aplicarlo al cribado de las diferentes teorías del género entonces empezamos por el esquema de reducción del género al sexo bien los nombres que he utilizado para cada uno de los esquemas son provisionales claro funcionan más o menos bien y yo creo que no son demasiado problemáticos la reducción del sexo al no perdón del género al sexo le he puesto de nombre sexismo pero no en un sentido ético valorativo sino sencillamente como digo por poner un nombre entonces consistía básicamente en que si concebimos el sexo como algo que tiene que ver en general con la biología y el género como algo que tiene que ver y ya estamos siguiendo aparte el como comenzar también lo planteaba la OMS y demás y como plantea también la definición de la RAE con la cultura y aquí la relación entre naturaleza y cultura entonces sería el la primer tipo de conceptuación metamérica sería aquella que pretendiese dar cuenta de los aspectos culturales en función de la biología de forma tal que todas esas pues digamos instituciones culturales que están vinculadas a las mujeres por ejemplo se puedan derivar de rasgos biológicos entonces desde este punto de vista pues por ejemplo todas las yo que sé el que las mujeres tiendan a determinadas carreras y demás sería simplemente una expresión fenotípica de, por ejemplo, configuraciones genéticas. Entonces, por eso lo he llamado sexismo en el sentido de reducción al sexo, es decir, todos los aspectos culturales pueden darse cuenta de ellos desde el sexo, desde categorías biológicas. Ahora, otro tipo de teorías que también podemos clasificar en este grupo, también se llaman las teorías que hablan de un eterno femenino o de un eterno masculino. ¿En qué sentido? De nuevo, retomando la definición que daba la OMS, aparecía y enfatizo también en la cuestión de la variabilidad, la variabilidad intercultural, es decir, que entre diferentes culturas el género va cambiando. Entonces, precisamente el eterno masculino o el eterno femenino tienen de eterno lo que tienen de negación de la variabilidad, porque lo eterno es lo que no cambia. Entonces, en ese sentido, también pueden conceptuarse las concepciones implícitas en toda la poesía del eterno femenino como conceptuaciones de tipo metamérico de este grupo de reducción del género al sexo. Una paréntesis que tengo que hacer es que estas clasificaciones que hoy estoy haciendo son de tipo Ethic, utilizamos la distinción de Ethic y Emic. Emic, Cristóbal Colón descubrió una nueva ruta a las Indias, Ethic, Cristóbal Colón descubrió América. Estas clasificaciones son Ethic, es decir, los propios agentes que hablan del eterno femenino no tienen que saber lo que es el género, no tienen por qué verse reconocidos en esta exposición que yo estoy haciendo, sino que esta es una exposición crítica que yo estoy haciendo de esas teorías, aunque luego los propios agentes, como digo, no se reconozcan. Bien, el segundo grupo de conceptuaciones del género y de su relación con el sexo que voy a exponer es el de la reducción del sexo al género, que es lo que he llamado generismo. Este nombre no es mío exactamente, lo he tomado, bueno, ya, quiero decir, por contraposición al sexismo era una cosa un poco, digamos, que se invitaba por sí misma. Pero bueno, en todo caso la utiliza ya como precedente, también lo voy a citar, el libro de Nadie Nace en un cuerpo equivocado, que estuvimos el otro día comentando. Entonces ahí habla de concepciones generistas, y ahí me parece bien que he tomado ese nombre. Y entonces la reducción del sexo al género la he llamado generismo, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, el sexo, pues, o sea, correspondería a todas aquellas teorías o concepciones del género que conciben el sexo como una proyección socialmente construida, de alguna forma una naturalización del género, es decir, primero es el género, es decir, los aspectos culturales, y después es el sexo, es decir, la naturaleza o la biología o lo que sea. Entonces esto se puede ver desde varias vías, desde una vía, pues, por ejemplo, hermenéutica, entonces el género, o sea, el sexo sería el género opuesto coprediscursivo, o desde un punto de vista en general culturalista, el sexo sería el género naturalizado, ¿sí? Y así, pues, otras muchas. En definitiva, pues, todo este grupo de teorías lo que tendría, sencillamente, es una fundamentación de tipo sociológica, pues, por ejemplo, de funciones sociales, contradicciones entre grupos, de la opresión de unos grupos a otros, de tipo cultural, etc., al concepto de género, ¿sí?, y deslindado del sexo, y luego dar cuenta del sexo en función del género. Bien, entonces, aquí sí que voy a detenerme un poco más, porque las principales teorías que se han efectuado desde el feminismo del género están en este grupo. Entonces, voy a citar en concreto tres teorías del género que se han hecho desde el feminismo, y voy a criticarlas, y esa crítica la voy a hacer de una manera muy particular. Bien, sí, la crítica se puede hacer, de esto lo estoy tomando de Gustavo Bueno también, la teoría del cierre categorial, me parece que es el tomo 3, de donde lo he tomado. Bueno, hace una distinción de los tipos de crítica, principalmente una crítica progresiva y una crítica regresiva. Una crítica progresiva consiste en llevar las, o sea, desarrollar las propias premisas de tu contrincante, aquelas que te enfrentas, contra el cual estás pensando, para llevarla a contradicción, ¿sí? Entonces, lo que hace simplemente es desarrollar esas teorías del género y llevarlas hasta un punto tal que se demuestra por los resultados que las premisas son absurdas. ¿Qué tipo de crítica sería esta? Pues, por ejemplo, la crítica que se tiende a hacer, que consiste en lo siguiente, y que es muy sencilla. Si yo soy lo que me siento, entonces, por consiguiente, si yo siento que soy mujer, ergo soy mujer, entonces, si yo siento que soy millonario, entonces soy millonario, pero no soy millonario porque sienta que soy millonario, ergo, no soy mujer porque sienta que soy mujer, ¿sí? Esta es una crítica muy sencilla, un argumento que, en mi opinión, es acertado y que sería del tipo de las críticas progresivas, aunque sea un argumento, digamos, de tipo vulgar y que, a lo mejor, pues, una persona que tenga formación sociológica y demás, pues, para decir que esto es una simpleza y que no tiene en cuenta, yo qué sé, pues, la hermenéutica y no sé qué autor y no sé qué, pues, sí, pero, realmente, el argumento es que es válido totalmente, quiero decir, pero, pues, como digo, este tipo de crítica, que es correcta, no es la que a mí me va a interesar, la que a mí me interesa es la crítica de tipo regresivo. Entonces, ¿en qué consiste la crítica de tipo regresivo? Consiste, no tanto, en desarrollar esas premisas para llevarlas hasta una contradicción tal que se demuestre por absurdo que las premisas son falsas, sino en demostrar cómo se han construido esas premisas por desviación hipostática respecto de realidades, edadas, ¿sí?, objetivas. Es decir, lo que voy a hacer es examinar cómo en el proceso de construcción de ese concepto de género hay hipóstasis, hay saltos lógicos respecto de las realidades efectivas que, en tanto que son previstas en hipostatizaciones, por definición, pues, lo que demostraría es que esas teorías son falsas, en la medida en que son hipostáticas. Entonces, lo que haríamos sería examinar el proceso de construcción que ha dado lugar a esas teorías desde realidades efectivas. Entonces, este es el tipo de crítica que me interesa más, ¿sí? Y entonces, vamos a comenzar, en primer lugar, por la teoría del género sexual de Monique Wittig. Monique Wittig es una filósofa francesa que está la primera dentro de las filósofas feministas del género y a la cual van a seguir Judith Butler, Donna Haraway y el resto de feministas posteriores van a seguir a Monique Wittig, ¿sí? Y, en general, lo que se ha llamado después el feminismo queer. Entonces, la teoría que yo voy a exponer aparece en su libro, en su ensayo, perdón, la categoría de sexo y la voy a sintetizar, perdón, del siguiente modo. Dice, la distinción de hombres y mujeres es, constitutivamente, y con constitutivamente me refiero a que no es accidentalmente, sino que es la propia distinción, es que es así, es una ideología heteropatriarcal que crea circularmente a la mujer en cuanto tal al asignarle opresivamente su función social reproductiva. Es decir, las mujeres solamente existen en tanto que creadas circularmente por la propia ideología heteropatriarcal que constituye la distinción de hombres y mujeres. Es decir, la distinción de hombres y mujeres es una ideología patriarcal y en el momento en el que se abola el heteropatriarcado, en tanto que la propia distinción no es más que una ideología heteropatriarcal, por consiguiente se abolirá también la propia distinción de hombres y mujeres. Entonces, esto dicho así, muy de bulto. Ahora, voy a presentar un poquito en las palabras originales de Monique Wittig y después voy a efectuar la crítica regresiva demostrando su proceso constructivo como un proceso además racional. Y esto me interesa enfatizarlo porque una reacción sencilla a este tipo de teoría simplemente es un delirio, no merece la pena ni siquiera tratarla. Esta mujer está loca y las feministas que la siguen es porque están locas, son unas resentidas y no merece la pena. No, yo lo que voy a demostrar es que sí es un proceso racional y que es una teoría errónea, pero que en todo caso no es simplemente un delirio. Aunque, por otro lado, y aquí también me puedo apoyar en un artículo muy bueno que se llama Filosofía y locura, aunque por otro lado pueda ser efectivamente que determinada psicopatología que Monique Wittig pudiera padecer, cosa que no me extrañaría, le hubiese conducido a efectuar ese proceso racional de construcción, pero no eliminaría el proceso racional de construcción, lo que pasa es que esa psicopatología la ha conducido a esa construcción, que sigue siendo racional. Vale, entonces dice lo siguiente, la continua presencia de los sexos y la de los esclavos y los amos proviene de la misma creencia. Aquí está siguiendo también la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, y bueno, que además es clásica en todo el feminismo, la mujer es el esclavo y el hombre es el amo, que es errónea por otros puntos de vista, porque para empezar el amo no se sacrifica por el esclavo y el hombre se sacrifica por la mujer en el patriarcado, con lo cual la analogía es errónea, pero bueno. Dice, como no existen esclavos sin amos, no existen mujeres sin hombres, la ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura, en la medida en que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres y las mujeres, poniendo la naturaleza como su causa, si la naturaleza no tiene nada que ver con la oposición entre hombres y mujeres, lo que decía la reducción del sexo al género. En masculino, femenino, macho o hembra son categorías que sirven para disimular el hecho de que las diferencias implican siempre un orden económico, político e ideológico, si la naturaleza no tiene nada que ver, lo que importa es el orden ideológico, económico, político, en fin, factores sociales, es decir, el género. Y entonces sigue diciendo, porque no hay ningún sexo, solo hay un sexo que es oprimido y otro sexo que oprime, es la opresión la que crea el sexo y no al revés, lo contrario vendría a decir que es el sexo lo que crea la opresión, es decir, que la causa, el origen de la opresión debe encontrarse en el sexo mismo, en una división natural de los sexos que preexistiría o que existiría fuera de la sociedad. Y este pensamiento afirma que existe un ya ahí, pero es decir, que los sexos ya es algo dado, natural, algo que precede a cualquier pensamiento o a cualquier sociedad. Este pensamiento es el pensamiento de los que gobiernan a las mujeres, es decir, el pensamiento patriarcal. Dice, la categoría de sexo es una categoría política que funde la sociedad en cuanto a heterosexual, la heterosexualidad también. En este sentido no se trata de una cuestión de ser, sino de relaciones, ya que las mujeres y los hombres son el resultado de relaciones. La categoría de sexo es la categoría que establece como natural la relación que está a la base de la sociedad heterosexual y a través de ella la mitad de la población de las mujeres es heterosexualizada. La fabricación de las mujeres es similar a la fabricación de los eunucos y a la crianza de esclavos y animales y sometida a una economía heterosexual. La categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual que impone a las mujeres la obligación absoluta de reproducir la especie, es decir, reproducir la sociedad heterosexual. Y sigue por aquí, ¿no? Entonces no voy a citar más partes del texto, porque más o menos ya sabéis por dónde va la teoría. Bien, ¿cómo reconstruimos la teoría? Pues muy bien, el primer paso de construcción es que la categoría de sexo tiene una función social, lo cual, pues bueno, la categoría de sexo tiene una función social. ¿En qué consiste esto? Pues consistiría en la presunción de que el que se haya llegado a institucionalizar la propia institución de hombres y mujeres, es decir, que yo a mi madre la designe mujer y que además otro fulano u otra mengana a mi madre la designe mujer y que yo a este lo designe hombre y que otro fulano u otro mengano lo designe hombre, es decir, que se institucionalice la propia distinción de hombres y mujeres como categorización de los diferentes individuos que componen una sociedad, tiene una función social. Y entonces, ¿cuál es esa función social? Es la función social de heterosexualizar a las mujeres, es decir, la función social que tiene el que designemos a unas personas como hombres o como mujeres es el requisito, la condición indispensable para que después a esas mujeres les podamos atribuir la labor como propiamente femenina de la maternidad, es decir, de la obligación reproductiva, de reproducirse, ¿sí? Si no distinguiésemos entre hombres y mujeres, entonces no podríamos asignar a las mujeres la función de reproducción, no podríamos decirles que tuviesen hijos. Entonces, la categoría de sexo tiene esa función social. Entonces, esa función social además es opresiva, porque a las mujeres esa obligación de reproducirse es opresiva, las obliga a pasar por el parto, etcétera, etcétera. ¿Sí? El segundo paso de construcción, la categoría de sexo se reduce a esa función social, es decir, que su realidad es propiamente la opresión que la crea. Aquí ya está la hipóstasis, ¿sí? Es decir, vale, la función que se puede... Yo no voy a discutir si la distinción de hombres y mujeres tiene o no esa función social, no lo voy a discutir, y si es opresión, no es opresiva. Lo que sí podemos discutir, que esto sí es competencia de la filosofía y no tanto de la sociología, es que aun concediendo que pudiese tener esa función social, eso no haría que la propia realidad de la distinción entre hombres y mujeres se redujese a esa función social, si aquí está ya la hipóstasis. Y entonces aquí entra también la cuestión del idealismo y del materialismo. Es decir, vale, esa distinción de hombres y mujeres tiene una función social. Ahora bien, si la única realidad que tiene esa distinción es esa función social, entonces, ¿de qué contenido objetivo los diferentes sujetos que conforman una sociedad han realizado esa clasificación? Quiero decir, como mínimo, tendríamos que atender a un contenido objetivo que es a que las mujeres que son susceptibles de, mediante la maternidad, tener hijos, tienen vulva y que los hombres, que son las que las preñan, tienen pene. Pero eso ya es una realidad que desborda a la función social. Entonces, el reducir esa realidad biológica, visible, palpable, corpórea y empírica, reducir la asunción social, pues ya es una hipóstasis. De tipo idealista, además, porque lo que no da cuenta es en función de qué, como digo, esa categorización se podría llevar. En función de qué realidad es qué es lo que conceptúa, qué es lo que categoriza como hombres y mujeres. Lo que está categorizando, principalmente eso, que tienen útero y que pueden albergar en su seno un incipiente, un asciturus, es decir, un incipiente nuevo individuo humano, y otros que no. Entonces, como mínimo, hay que reconocer eso y, por tanto, aquí está la primera hipóstasis. Luego, el tercer elemento de construcción, el tercer paso, sería que las mujeres lesbianas se desvían de esa función social. Entonces, yo de la exposición de la teoría de Monique-Wittig, he quitado esta parte porque nos interesa menos, pero es una parte también clave de su teoría. Y es, además, una consecuencia lógica y racional. Y es la siguiente. Bien, si la función social de la distinción de hombres y mujeres y la única realidad que tiene esa distinción es heterosexualizar a la mujer para asignar la función reproductiva, ¿cómo es posible que haya lesbianas? Porque las lesbianas, por definición, no son heterosexuales. Solución que aporta Monique-Wittig para salir del paso. Las lesbianas no son mujeres. Y, entonces, es realmente coherente. Porque es la única salida que aporta esta hipóstasis previa de que la distinción de hombres y mujeres se reduce a esa función social atribuida. Que las lesbianas no son mujeres. Y, además, lo dice aquí. Dice, además, lesbiana es el único concepto que conozco que está más allá de las categorías de sexo, mujer y hombre. Pues el sujeto designado, lesbiana, no es una mujer, ni económicamente, ni políticamente, ni ideológicamente. Pero es que ha dicho que la distinción de hombres y mujeres, la única realidad que tiene es económica, política e ideológica. Dice, lo que constituye una mujer es una relación específica con el hombre. En la cual las lesbianas escapan cuando rechazan volverse o seguís siendo heterosexual. Las lesbianas no son mujeres, desde el punto de vista de la teoría. Claro, esto ya encabalga, le he puesto así previa. Y el quinto elemento de construcción, el quinto paso de construcción, sería que, puesto que, de acuerdo con el primer paso, esa función social, hemos dicho que era opresiva, es decir, el atribuir a las mujeres la función social de reproducirse, las oprimía. Entonces, si queremos acabar con la opresión de las mujeres, y es aquello en lo que consiste el feminismo, de acuerdo con Monique Witty, lo que tenemos que hacer es que las mujeres sean lesbianas. Porque entonces dejarán de ser heterosexuales. Por tanto, dejará de estar la función social constitutiva de la distinción de hombres y mujeres. Es más, dejará de haber propiamente mujeres, porque las lesbianas no son mujeres. Entonces, esto es el lesbianismo político. Es decir, el lesbianismo político, Monique Witty, tiene unos fundamentos ontológicos brutales. No es simplemente que ella dice, vamos a que las mujeres sean lesbianas porque el varón la oprime y quita lo de medio. No, no, no. Es que, además, las lesbianas ni siquiera son mujeres. Y es que la propia distinción de hombres y mujeres para ellas es la heterosexualización. Entonces, una consecuencia de nuevo necesaria de las premisas metafísicas, totalmente hipostatizadas, y sociologistas e idealistas de Monique Witty, pero en todo caso coherente, aunque la coherencia no es una virtud, es el lesbianismo político. Bien, entonces, con esto, pues tenemos más o menos planteada la crítica a la teoría de Monique Witty. Vale, contestación que hacen otras feministas, en concreto, Lucy Ligaray. ¿Qué dice a esto? Pues dice lo siguiente. Lucy Ligaray dice, Ciertas tendencias de nuestra época, ciertas feministas de nuestro tiempo, reivindican ruidosamente la neutralización del sexo, neutralización que, de ser posible, significaría el fin de la especie humana. La especie está dividida en dos géneros que asegura su producción y su reproducción, que de suprimir la diferencia sexual implica el genocidio más radical de cuantas formas de destrucción ha conocido la historia. Lucy Ligaray se da cuenta, también ella es feminista, pero de otra corriente, algo que nosotros también podemos suscribir perfectamente. Y es, vale, muy bien, vamos a conocer que toda esa teoría es verdad, sí, 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 sí. Pero entonces tú dices que la solución es la lesbianización de las mujeres. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene hijos? ¿Cómo recurre la propia especie humana? O sea, es que si haces eso, sencillamente, por definición, acabas con la reproducción. Es decir, por definición, es imposible que siga existiendo la sociedad humana. Entonces, es lo que llama Lucy Ligaray un genocidio, que no es un genocidio, pero bueno, que ella utilice esa palabra. Entonces, las consecuencias prácticas de esa teoría serían otra forma de crítica, en este caso ya no regresiva, sino progresiva, que demostrarían el absurdo de la propia teoría. Y es que si verdaderamente la única manera de acabar con la opresión de las mujeres, presuntamente, esa presunta opresión de las mujeres, es la lesbianización, pues es que eso, sencillamente, lo que hace es acabar con la especie humana. Pues menuda forma de acabar con la opresión de las mujeres. Eso es, probablemente, lo que demostraría también que las premisas son absurdas, ¿sí? En una crítica progresiva que realiza Lucy Ligaray y que podemos suscribir. Bien, la siguiente, que vamos a tratar es Donna Haraway, que es una feminista inglesa que sigue en esta línea, pero que vamos a finiquitarla muy brudente porque, como vamos a ver, en realidad no es una teoría muy elaborada. Entonces, esta la he tomado de manifiesto cíborg. Yo desconozco si en otras obras Donna Haraway tiene una teoría más desarrollada del género, pero aquí la que vamos a ver, en realidad, es claramente, dentro de este grupo de teorías, pero en realidad tampoco da mucho más de sí. Otro libro que también he tratado de Donna Haraway es un libro que se llama El patriarcado de los hitos Teddy, donde básicamente hace un análisis del Museo de Historia Natural de Nueva York y de la manera en que, digamos, que su nematología pues, constitutiva, es decir, pues yo qué sé, los rótulos que van poniendo la posición de las determinadas estatuas, los animales que están representados en las imágenes, todo aquello tendría una función social, pues de nuevo de heterosexualización y de refuerzo de la dominación masculina, es decir, del patriarcado y luego del capitalismo y del colonialismo, bueno, aquí hay un delirio completo, pero bueno, tiene también parte que son interesantes, en todo caso, lo recomiendo leer, pero ahí tampoco hace una análisis de la categoría de género, sí, ni en el manifiesto cíborg ni en aquel, entonces, bueno, si alguno la conoce, pero aquí, el manifiesto cíborg lo que dice es lo siguiente, el género, la raza y la clase con el reconocimiento de sus constituciones histórica y social difícilmente ganado tras largas luchas, no bastan por sí solos para proveer la base de la creencia en la unidad esencial, no existe nada en el hecho de ser mujer que una de manera natural a las mujeres, no existe ni siquiera el estado de ser mujer que en sí mismo es una categoría enormemente compleja construida en discursos científicos sexuales y otras prácticas sociales, la conciencia de género, raza o clase es un logro forzado en nosotras por la simple experiencia histórica de las realidades sociales contradictorias del patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Vale, porque Donna Haraway entra dentro de este grupo por razones muy visibles, de nuevo reducción de la naturaleza a la cultura, sí, entonces no existe nada natural en el hecho de ser mujer, ni siquiera el útero, yo que sé, cosa biológica básica, no existe, sino que esa parte del sexo sería una construcción discursiva científico-sexual, es el sexismo de los científicos el que pretende que existe el sexo a través de sus discursos, entonces simplemente una creación del discurso, entonces en ese sentido pues claro, claramente entra dentro de este grupo de la reducción del sexo al género. Y la tercera teoría que vamos a citar, y en esta sí me voy a tener más porque esta es mucho más interesante, es la teoría de Judith Butler, entonces esta la ha tomado de su libro, es otra filósofa feonista estadounidense, pero que, bueno, es estadounidense pero sigue más en la línea del francesa, de hecho originalmente la consideran más una pensadora francesa que estadounidense, porque tiene mucha influencia pues del estructuralismo de Lévi-Strauss y del general de Monique Wittig, precisamente filósofa francesa, inspira mucho en la teoría de Judith Butler, entonces, pensadora estadounidense pero bueno, de tradición más bien francesa, y lo que se ha llamado después postestructuralismo, que otros llaman postmodernismo, que ahí no me meto en el rollo terminológico, bien, bueno, quiero decir que no es simplemente terminológico, es también, con yo un análisis del concepto de postmodernidad y demás, que no me quiero meter en eso, sencillamente. Bien, entonces, este lo he tomado de su libro, el género en disputa, y entonces, el género en disputa que es el inicio de lo que se ha llamado después también teoría queer, pero que tampoco me quiero meter en eso porque es otro que en general, de que es la teoría queer, si son varias teorías, es una tradición teórica o lo que sea, pero en todo caso, que se inicia con este libro, el género en disputa, y entonces dice lo siguiente, palabras textuales, de nuevo, voy a comenzar con una exposición literal y después la analizaré su proceso constructivo, dice, si el género es los significados culturales que acepta al cuerpo sexuado, entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo, llevada hasta su límite lógico, la distinción sexo-género muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos, si por el momento presuponemos la estabilidad del sexo binario, no está claro que la construcción de hombres dará como resultado únicamente cuerpos masculinos o que las mujeres interpreten solo cuerpos femeninos, además, aunque los sexos parezcan ser claramente binarios en su morfología y constitución, lo que tendrá que ponerse en duda, no hay ningún motivo para creer que también los géneros seguirán siendo dos, si se refuta el carácter invariante del sexo, quizá esta construcción denominada sexo esté tan culturalmente construida como el género, de hecho, quizá siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal, en ese caso no tendría sentido definir el género como la interpretación cultural del sexo, si este es ya de por sí una categoría dotada de género, es decir, el sexo es una categoría dotada de género, no debe ser visto únicamente como la inscripción cultural del significado en un sexo predeterminado, concepto jurídico, sino que también debe indicar el aparato mismo de producción mediante el cual se determinan los sexos en sí, como consecuencia el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza, el género es también el medio discursivo cultural a través del cual la naturaleza sexuada o un sexo natural se forma y establece como prediscursivo, anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura, es decir, la traducción de la naturaleza a la cultura. En otras palabras, actos, gestos y deseos crean el efecto de un núcleo interno o sustancia, pero son performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros métodos discursivos. El género no debe considerarse una identidad estable o un sitio donde se funde la capacidad de acción y donde surjan distintos actos, sino más bien como una identidad débilmente formada en el tiempo instaurada en un espacio exterior mediante una reiteración estilizada de actos. Y termino el último fragmento, dice, la distinción entre expresión y performatividad es crucial. Si los atributos y actos de género o las distintas formas en las que un cuerpo revela o crea su significado cultural son performativos, entonces no hay una identidad preexistente con la que pueda medirse un acto o un atributo. No habría actos de género verdaderos o falsos ni reales o distorsionados y la demanda de una identidad de género verdadera se revelaría como una ficción reguladora. Vale, empezamos a analizar todo este texto largo, enrevesado, y demás, además se escribe difícil. Vale, vamos a ver. Entonces, primer, de nuevo, criticar regresiva, vamos a intentar ver cómo se ha construido. Vale, primer paso de construcción dice lo siguiente, y además lo veíamos explícitamente del texto en ese orden. Entre el sexo y el género existe una discontinuidad radical. Bien, decía, la distinción llevada hasta su límite lógico, la distinción sexo-género muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente construidos. Este paso es clave, o sea, el resto de toda la teoría de Judith Butler del género se fundamenta en buena medida en este paso, en que entre el sexo y el género hay una discontinuidad radical. ¿Cómo interpretamos eso desde la concepción del género como un concepto conjugado a sexo? La hipótesis originaria entre el sexo y el género como conceptos metaméricamente enfrentados. Entonces, claro, si partes de que entre el sexo y el género hay una discontinuidad radical, pues efectivamente ya todo lo demás queda totalmente en el aire. Entonces, la clave está en ese primer paso, que es el que ella no da cuenta, es decir, ¿en qué momento del libro demuestra ella que entre el sexo y el género hay una discontinuidad radical? En ninguna parte del libro, que no lo demuestra. Y además, es que ni siquiera la afirma explícitamente. Dice, si hay una discontinuidad, o sea, llevada hasta su límite lógico, vale, pero llevada hasta su límite lógico, pero realmente es así o no es así. La forma de exposición de Judith Butler a lo largo de todo el libro es de tipo, más bien condicional, que es algo característico del estilo que se llama postmoderno, el escepticismo. Es decir, realmente es que es muy difícil criticar a Judith Butler si no asumes los condicionales como afirmativos, porque es que realmente toda su teoría, aunque después sus seguidores y ella misma lo que estén ejercitando es una afirmación, no, no, entre el sexo y el género existe una discontinuidad radical, claro, ella lo expone en forma condicional. Entonces, en este sentido yo me voy a tomar la licencia e interpretarla de forma afirmativa, pero porque es que si no el contenido del libro había que reducirlo a una hipótesis y no, yo creo que Judith Butler tiene una teoría del género, que no es simplemente una hipótesis. Entonces, me voy a tomar esa licencia. Ahora, ¿qué función puede tener el utilizar el condicional? Pues yo creo que precisamente el eliminar la posibilidad de crítica, es decir, yo creo que esta gente utiliza el condicional además adrede, para que sea imposible criticarlos, pero claro, es que si partimos de esas, efectivamente sería imposible criticarlos. Entonces, bueno, pues si utilicen condicional yo lo voy a tomar en afirmativo. Entonces, en ese primer paso está la clave. Segundo paso, dice, luego el sexo hombre no conlleva necesariamente el género hombre ni el sexo mujer, el género mujer, ni conciendo que sea el sexo binario, se sigue que el género también lo sea, vale, que también es coherente, claro, si el sexo y el género no tiene nada que ver, pues bueno, yo soy sexo hombre y soy género mujer. Yo soy género mujer y soy sexo hombre, ¿por qué tengo que ser si soy sexo hombre tengo que ser género mujer y si soy sexo hombre tengo que ser género hombre y si soy sexo mujer tengo que ser género mujer? No, si no tiene nada que ver si soy género, pues que mata, pues pueden superponerse de la forma que sea. Y además, sexos, vamos a conocer que son dos, sexo, hombre y mujer, vale, pues porque género no puede haber tres, como decía la OMS, la OMS decía hombres y mujeres o identidades no binarias, claro, pues si hay una discontinuidad son cosas totalmente separadas que no tienen nada que ver, pues bueno, hay dos sexos, pues vale, pero hay tres géneros, o cuatro, o cinco, o seis, o muchos más. Tercer paso de construcción, el género son los significados culturales predicados discursivamente en sexo, bien, esto lo toma Judith Butler a dominem, pero lo que no hace es discutir esta premisa, ¿sí? De la teoría hermenéutica del género, es decir, que define el género como los significados culturales predicados discursivamente en sexo, es decir, está el sexo y el género es los significados culturales que al sexo como significante se atribuyen por parte de una sociedad dada. Bien, cuarto paso de construcción, ¿a qué nos lleva esto? Pero el sexo mismo es él, una construcción discursiva, es decir, cuando yo estoy diciendo, esta señora es del sexo mujer o este señor es del sexo hombre, lo estoy diciendo, verbalmente, con conducta verbal, es un discurso, ¿sí? Por tanto, ¿en qué queda la distinción de hombres y mujeres en la de sexo y género? Si hemos dicho que el género son los significados culturales, pero cuando yo hablo del género ya estoy discursivamente predicando significados culturales, ¿la distinción qué sentido tiene? Siguiente paso, luego el sexo no es más que un concepto límite prediscursivo construido discursivamente desde el género, es decir, el sexo, la única realidad que tendría, y de nuevo vuelve a ser coherente, pero en lugar de criticarla en el paso previo, pero es coherente, claro, si yo cuando digo sexo mujer lo estoy diciendo verbalmente, discursivamente, entonces, cuando yo digo que el sexo es prediscursivo, lo que estoy es diciéndolo discursivamente, dando a entender que hay algo natural prediscursivo en el género, pero lo estoy diciendo en la forma de género, es decir, discursivamente. Entonces, el sexo propiamente es una apariencia de algo puesto, puesto verbalmente, discursivamente como prediscursivo. El sexto paso, el género es cultural, porque son los significados culturales. Séptimo paso, la cultura es arbitraria y performativa, es decir, existe solo en tanto que realizada subjetivamente bajo la ilusión de su objetividad, que este es un aspecto también clave de la teoría de Judith Butler. No es una excepción el género en este sentido de la teoría de Judith Butler, es que para Judith Butler toda la cultura, es decir, todas las normas sociales son ficciones, son ilusiones, en tanto que desde su punto de vista es la propia percepción y la propia adecuación, conformación que determinada persona tiene al adecuarse a la norma la que realiza esa norma. Es que la norma no existiría si no fuese porque yo voluntariamente me adecuo a ella. Entonces, soy yo el que al actuar conformándome a la norma hago existir esa norma. Entonces, la norma en ese sentido es una ficción mía. ¿Cuál es el problema de esta concepción performativa de las instituciones culturales y de las normas sociales? Porque presupone un sujeto hipostatizado ya. Sí, pero ¿quién es esa voluntad que se decide adecuar a la norma? No, no, si es que esa persona ya está objetivamente determinada adecuarse a esa norma. Entonces, no es que esa persona esté voluntariamente performando que esa norma existe y por tanto la realiza, sino que precisamente porque esa norma existe esta persona actúa de esa manera. Es decir, esa persona no está eligiendo libremente adecuarse. Entonces, por tanto no es una ficción. Es que la norma, las instituciones culturales son realísimas, no son ficciones, no son ilusiones performativas. Las instituciones culturales son realísimas. Y además, ¿en qué están determinadas? Pues por ejemplo, el que una mujer, que esto es algo que también dice Gustavo Bueno en una tesela breve que tiene sobre el concepto de violencia de género, es que además el que las mujeres, por ejemplo, se dediquen a la caza menor o se dediquen solamente a la laboratoria doméstica, o hagan esto, o hagan aquello, o que el matrimonio sea matrilineal, o sea patrilineal, o que sea poligínico, o sea poliándrico, o sea monogámico, pues todo eso está relacionado con condicionantes objetivos de tipo ecológico, analizados por Marilyn Harris, pues tales como sí, los medios ecológicos que tienen a su disposición para alimentarse son de tipo de pesca, o son de tipo simplemente, o sea, son de tipo de caza, porque hay caza, o son de tipo de caza combinado con agricultura porque se ha agotado la caza y entonces nos vemos obligados a incorporar la agricultura como medio de subsistencia, entonces eso es lo que por razones objetivas conduce a esas instituciones culturales de género de cómo la mujer tiene que actuar en determinada cuestión, pero no es que la mujer elige voluntariamente adecuarse y realiza la ficción de que esas instituciones existen, no, no, si es que son las condiciones ecológicas las que determinan esa institución que a su vez conforman a la mujer, pero no es la mujer antes, las mujeres después, en todo caso sí. Siguiente paso de construcción, el género, hemos dicho que es cultural, pues luego el género en tanto performativo porque en tanto cultural es una ilusión o efecto subjetivo, como decía, es que no es una cuestión simplemente en la teoría de la jurisprudencia del género, no, es que toda la cultura, es performativa en ese sentido, entonces el género pues es otra ilusión más, el género es una ilusión performativa, que yo cuando actúo conforme al ideal de masculinidad que determinada sociedad tiene soy yo el que realiza ese ideal de masculinidad, ¿sí? Y el noveno y último paso dice, por tanto, también el sexo es una ilusión como límite del género y hombres y mujeres y todo otro género posible, es decir, el género es performativo, pero es que ¿qué es el sexo? El sexo, hemos dicho que era un límite del género puesto como pre-excursivo, pues el género es una ilusión, pues aquel sexo es otra ilusión, entonces, pues la distinción de hombres y mujeres es más de lo mismo, o sea, los hombres y las mujeres son una ilusión performativa, ¿sí? Pero el sexo y todo lo demás, es un límite puesto como pre-excursivo, como natural, lo que es discursivo, porque yo lo estoy diciendo que es así, ¿sí? Entonces, de esta forma hemos reconstruido en nueve pasos viendo más o menos donde están las hipóstasis, principalmente la primera originaria, la distinción entre sexo y género como una discontinuidad radical, la que se encarga y después la concepción de la cultura como performatividad, libre de una voluntad del sujeto, que sea adecuado o que sea, ¿sí? Entonces, esos dos elementos yo creo que son las dos claves hiladas con todos los pasos intermedios de la teoría del género de Judith Butler y, bueno, pues evidentemente porque está en este grupo, ¿sí? Bien, ya hemos criticado tres concepciones que entran dentro del grupo de la reducción del sexo al género, pasamos al tercer grupo que ya veremos que nos va a llevar mucho menos, ¿sí? Que es el pseudo esquema de juxtaposición entre sexo y género. Utilizando un nombre provisional de nuevo, yo a este grupo lo he denominado con la palabra armonismo. Armonismo. Armonismo, ¿he dicho en qué sentido? Pues si la armonía utilizada en su acepción ontológica es la negación de la contradicción, es decir, lo que es armónico en cuanto a su unidad es aquello que no es contradictorio. Entonces, desde este punto de vista que lo he llamado armónico porque tal y como se utiliza este esquema básicamente se utiliza en contextos en los cuales pues por ejemplo los biólogos quieren desentenderse de los temas de los sociólogos o de los filósofos y entonces quieren dar a entender que esa contradicción no existe y cuando el sociólogo le dice es que tú estás diciendo que existen las hombres y las mujeres y los hombres y las mujeres son una ilusión performativa y entonces el biólogo le contesta a mí no vengas con eso, yo trato el sexo y tú tratas el género a mí déjame en paz ¿sí? no hay contradicción simplemente tú estás tratando del género y yo estoy tratando del sexo entonces en ese sentido lo llamo armonismo entonces ¿en qué consistían estos esquemas? Pues precisamente en eso en que por un lado está el sexo y por otro lado está el género no tienen básicamente ningún tipo de relación entre sí constituyen dos esferas de realidad que corresponden a diferentes disciplinas que cada una las trata a su manera y entonces el sexo lo trata en las disciplinas de la naturaleza es decir las ciencias naturales que son pues la biología la química la forma de bioquímica la etología etcétera y el género lo trata pues la sociología las ciencias humanas vamos la sociología la economía la antropología la política la filosofía y entonces cada uno tiene lo suyo vale vale entonces exposiciones y casos concretos que vamos a poner de esta teoría aparte del evidente como yo he dicho institucional porque esto se repite mucho se ve en redes sociales bueno y también podemos y o sea se ve mucho ahora ejemplos concretos que podemos poner pues por un lado vamos a poner el ejemplo mundano de J.K. Rowling y por otro lado el ejemplo académico de Gerda Lerner el ejemplo mundano de J.K. Rowling J.K. Rowling es la escritora autora de Harry Potter pero ha entrado bueno recientemente hace ya varios meses para acá en una polémica brutal porque defiende lo siguiente defiende que las políticas de Estado pues por ejemplo relacionadas con los deportes o con los baños etcétera todas esas cosas que el Estado puede decir por ejemplo si los baños son separados de hombres y mujeres baños femeninos baños masculinos o si hay categorías separadas de deporte de fútbol femenino y fútbol masculino etcétera que tienen que fundarse no en el género sino en el sexo eso es lo que defiende J.K. Rowling que él se le ha contestado como que es una transfoba y que no sé qué vale sí yo en ese tema práctico no me interesa a mí lo que me interesa es que J.K. Rowling ha dicho explícitamente que ella se desentiende el género es decir que ella asume que género hay pues indeterminado es decir que vale pues están la hombre y la mujer y luego ya pues puede haber yo que sé gente que sean no binario que sean género fluido que sean bi-género que sean a género que sean género flexible que sean género mutante lo que sea eso no le interesa ella siempre está diciendo que las políticas se funden en el sexo pero claro implícitamente cuando ella hace eso está reconociendo a la teoría queer su parcela de realidad como el género y lo está conociendo como dos cosas que no tienen nada que ver es decir las está y está poniendo está el sexo y está el género el género que se preocupen los de la teoría queer yo ahí no me meto puede haber género fluido y género no binario lo que quiera yo siempre estoy diciendo que el sexo el sexo el sexo es la clave entonces es una posición de tipo juxtaposición la relación que hace entre el sexo y el género y el ejemplo académico que voy a poner es Gerda Lerner y el problema de eso es que está asumiendo implícitamente las premisas de la teoría queer respecto al género la teoría de Gerda Lerner dice lo siguiente esto lo voy a tomar de su libro La creación del patriarcado bueno filósofa norteamericana muy importante porque es la que da lugar a la rama del feminismo que se llama como feminismo radical no feminismo radical en el sentido que son radicales sino en el sentido específico de que se llama así en una corriente concreta que se llama feminismo radical y por sus siglas rat fem rat fem que es el que viene de radical feminism radical feminism rat fem y que es en lo que algunos meten a la J.K. Rowling pero bueno ahí no me interesa y que también entra pues yo que sé Paula Fraga y muchas otras en España dice lo siguiente en ese libro de la creación del patriarcado que da lugar a esta corriente género es la definición cultural del comportamiento que se define como apropiado a cada sexo dentro de una sociedad determinada y en un momento determinado la variabilidad esto que decimos el género es un conjunto de papeles sociales es un disfraz una máscara una camisa de fuerza dentro de la cual hombres y mujeres practican una danza desigual el hecho de que las mujeres tecan hijos responde al sexo que las mujeres los críen se debe al género una construcción cultural el género ha sido el principal responsable de que se asignara un lugar determinado a las mujeres en la sociedad vale por qué las metemos en juxtaposición pues me parece bastante claro por leer el fragmento que dice el hecho de que las mujeres tengan hijos corresponde al sexo que las mujeres los críen se debe al género es decir por un lado está el sexo por otro lado está el género esto es del sexo esto es del género esta distinción pues metamérica es completamente falaz ¿por qué? pues porque hombre que las mujeres tengan hijos responde al sexo pero también responde al género ¿en qué medida? pues hombre para empezar precisamente que no en todas las sociedades hay la misma tasa de natalidad si en una sociedad hay determinada cultura de tipo natalicio o precisamente condicionantes ecológicos analizados por Marvin Harris invitan a que aumente la población precisamente porque conviene entonces esas mujeres van a tener más hijos pues es una cuestión cultural y si al contrario si en esa sociedad hay un equilibrio ecológico tal que si tenemos muchos hijos entonces se va a agotar la caza y vamos a pasar hambre o nos vamos a tener que ver obligados a recurrir a la agricultura que es una fuente de alimentación mucho peor porque no tiene proteínas conlleva que hay que labrar la tierra hay mucho más trabajo etcétera pues entonces las mujeres tienen menos hijos y se producen instituciones antinatalistas y cuando nacen los hijos los matamos no los matamos directamente a lo mejor a mujer se le cae el hijo y entonces uy se ha caído el hijo se sale de nuca y se ha muerto y nadie se pregunta por qué eso es como lo analiza Marvin Harris que en esas culturas no es que diga directamente a la mujer voy a matar al hijo y entonces lo aplauden y entonces mata al hijo no eso no es así como pasa pero claro se le cae la mujer al hijo y espontáneamente se ha muerto y nadie se pregunta por qué o el aborto y el aborto como institución cultural pero que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora mismo y además que Marvin Harris no lo pretende que es otra tergiversación que se ha hecho que la gente dice entonces ahora el aborto se ha institucionalizado porque no hay dinero para alimentarnos o sea porque no hay comida para alimentarnos a todos falso que no es así no tiene nada que ver precisamente ahora el problema que tenemos es de baja natalidad desde el punto de vista económico porque lo que necesitamos es mucha población activa para poder sostener el estado de bienestar es decir población que esté contribuyendo económicamente mediante la producción a sostener las pensiones a sostener los servicios públicos etcétera luego si se ha institucionalizado el aborto no tiene nada que ver con eso ojo al dato y además que Marvin Harris lo analiza y no lo analiza desde ese punto de vista entonces será por otras razones y yo tengo también mi teoría de cuáles son esas razones pero no es eso por consiguiente el hecho de que las mujeres tengan hijos respondan al sexo no responden al sexo y también responden al género es decir está relacionado con roles sociales y está relacionado con instituciones culturales segundo elemento de la expositiva es decir que las mujeres los críen se debe al género pues tampoco ¿qué pasa? que las mujeres no tienen predisposición de ningún tipo biológica a cuidar a los hijos simplemente las mujeres tienen a los hijos y entonces ya se desentienden y si no hubiese ningún tipo de institución cultural que forzase a la mujer a cuidar de los hijos los hijos los dejan ahí en la selva y se mueren no todas las culturas del mundo todas al 100% hay un cuidado de los hijos es decir se entiende culturalmente y se institucionaliza así que las mujeres tienen que cuidar al hijo entonces lo cual nos da a entender pero es que además no es algo tampoco específico de la especie humana así que pasa que los perros o los osos o yo que sé cualquier especie mamífero cuando tienen a las crías los dejan ahí en medio a que se mueran no pues aquí tampoco es decir es una cuestión cultural vale sí ¿por qué? pues porque es cultural pues porque los cuidan de determinada manera o también determinadas condicionales socioculturales pueden conducir a que los cuiden más o los cuiden menos pero también es una cuestión biológica y en ese sentido la especie humana no es una excepción respecto a otras especies animales ¿y a cómo se explica esa predisposición biológica al cuidado de los hijos? pues precisamente en tanto que mamíferos ¿qué pasa con los reptiles por ejemplo o con otras especies que no son mamíferas? porque las crías nacen ya bastante desarrolladas pero es que las crías de los mamíferos no nacen desarrolladas nacen indefensas no pueden proveerse de alimento además se las pueden comer los depredadores ¿sí? cuando nace un bebé ¿es que ese bebé si no puede ni caminar a cuatro patas ¿ese bebé puede coger y alimentarse? ¿es que ese bebé puede defenderse del guepardo o del diente de sable que se lo quiere comer? no, obviamente no necesita ahí a la madre y necesita ahí al padre que entonces llegue con las pieles o con lo que sea y con la lance entonces le dé al diente de sable si dice una forma muy infantil si se quiere pero que viene a representar eso entonces la especie de los mamíferos en general tiene una predisposición biológica al cuidar de las crías porque nacen indefensas y porque nacen indefensas pues a su vez también hay que explicarlo biológicamente porque es así que no es una cosa novedosa que está explicado perfectamente pero obviamente una predisposición biológica entonces pues no es el sexo está por un lado y el genio está por otro pues no y además la prueba está en que el ejemplo que nos da ella de cómo el sexo está por un lado y el genio está por otro precisamente el mismo ejemplo que ella da como demostración pues es lo contrario de lo que ella pretendería estar demostrando entonces no hay esa separación entre sexo y género bien y ahora ya hecha toda esta crítica vamos a pasar al modo de relación diamérica que es el crítico el concepto efectivo que va a haber resultado de todo este cribado que hemos hecho de las concepciones metaméricas y entonces yo aquí voy a proponer una teoría digamos que pretende ser ya buena que pretende hacer referencia a un concepto que yo puedo más o menos suscribir sin de forma o sea de matrimo filosófico y que pretendo que sea por tanto coherente a la antropología filosófica que bueno ha propuesto a lo largo de obras como el animal divino el mito de la cultura toda su teoría del espacio antropológico etcétera etcétera y esta teoría en todo caso pues siempre se podrán ajustar partes entonces en la ronda de preguntas y demás pues si podemos establecer un debate siempre estará abierto a correcciones que se puedan realizar porque como digo pretende ser una teoría en principio definitiva desde el matrimo filosófico ¿sí? vale entonces ¿en qué consiste esta teoría? consiste en que el género es diamérico al sexo ¿en qué sentido? pues en el sentido siguiente sexo son dos hombres y mujeres ¿sí? pues entonces el género es propiamente la conexión entre determinados hombres es decir entre las partes desarrolladas del sexo hombre y la conexión bajo determinado parámetro entre las diferentes mujeres es decir entre las partes desarrolladas del sexo mujer ¿qué conexión? precisamente las instituciones culturales es decir hemos visto la naturaleza en la cultura ¿sí? entonces ¿qué tipo de conexión? precisamente la conexión entre hombres a través de las instituciones culturales es decir las instituciones culturales que están vinculadas para una sociedad K parámetro dada a los hombres y las instituciones culturales que están vinculadas es para una sociedad cada parámetro dada a las mujeres. En conclusión, en suma, vamos, en resumen, en síntesis, el género hombre, la masculinidad, son las instituciones culturales que están vinculadas a los hombres y el género mujer, o el género femenino, la feminidad, son las instituciones culturales que están vinculadas a las mujeres, sencillamente. Que es lo que tradicionalmente se llamaba de mala manera y con un término que a mí no me gusta, estereotipos masculinos y estereotipos femeninos, es decir, lo que la sociedad dice que son cosas propias de hombres y lo que la sociedad dice que son cosas propias de mujeres. Que no es así porque ni es la sociedad la que lo dice, si no son individuos concretos, ni son estereotipos del sentido del idealismo cultural como que son arbitrares, porque no son arbitrares como hemos visto de acuerdo con el materialismo de la cultura que hemos expuesto y además con casos concretos, con teorías relacionadas con el determinismo ecológico amparado de Marvin Harris, etc. Entonces por eso yo no los llamo estereotipos, porque esa palabra me parece que es deudora excesivamente del idealismo de la cultura, que además es la que utiliza José Rasti y como digo, yo creo que tendría ese problema de que es excesivamente deudora de él y del idealismo de la cultura. Vale, entonces, dada esta definición de lo que es el género, entonces se siguen las siguientes cosas y las siguientes propiedades o atributos del género sexual. Bueno, pues para empezar, que si el sexo, bueno, para empezar, que el sexo y el género no son separables, pero sí son disociables, es decir, si hemos dicho que las instituciones culturales, o sea, si hemos dicho que el género en masculinidad son las instituciones culturales que están vinculadas a los hombres, eso no obsta que en un individuo concreto esas instituciones culturales puedan estar vinculadas a esa mujer, ¿sí? Me explico. Pues puede haber un hombre que sea muy afeminiado para las instituciones culturales de su sociedad correspondiente, igual que puede haber una mujer que para esa sociedad correspondiente sea muy viril, ¿sí? Que sea muy, lo que se llama popularmente, marimacho, no obsta, puede darse. Mayoritariamente, por ejemplo, el vestir falda para la sociedad histórica, parámetro K, española, vestir falda es propio de mujeres, ¿sí? Entonces es una cuestión de la feminidad, ¿sí? Ahora, pues si hay, igual que puede ser el propio de mujeres, pintarse las uñas, igual que puede ser el propio de mujeres, pues andar de determinada manera, o sujetar la copa de determinada manera, o hablar de determinada manera. Entonces, cuando un hombre actúa conforme a esas instituciones, se viste con falda, o habla como una mujer, o camina como una mujer, o coge la copa como una mujer, o cruza las piernas como una mujer, ese es un hombre afeminado, en ese sentido, ¿sí? Entonces, es afeminado en el sentido de que el género, es decir, la feminidad, adopta parte de las conductas que son propias de mujeres, siendo el hombre. Entonces, esa es la disociación que se establece entre hombres y mujeres, pero que no es una separación. ¿Y por qué no es una separación? Pues porque, precisamente, si no estuviese vinculado mayoritariamente a las mujeres, no podríamos decir que ese hombre está afeminado, sería absurdo. Es decir, si decimos que está afeminado, afeminado, es precisamente en tanto que estamos haciendo alusiones a instituciones culturales que son mayoritariamente femeninas, ¿sí? Y luego, además, la sociedad parámetro K que he puesto, que es otro elemento que hay que enfatizar, ¿por qué? Pues porque eso no obsta que, en otra sociedad histórica diferente, esa institución puede ser distinta. Por ejemplo, yo he puesto el caso de la falda. Ahora bien, si estamos en la sociedad escocesa, el killtester, pues ahí puede ser un elemento de la masculinidad. Y entonces, ahí es masculino que se pone falda. Entonces, en ese caso, el hombre que lleva falda no es un hombre afeminado, ¿sí? Seguimos el mismo supuesto. Aquí lo que ha cambiado es la sociedad histórica parámetro. Y se sigue habiendo o no la disociación, pero en todo caso, lo que no puede haber nunca es la separación entre sexo y género. Porque entonces ya la propia distinción es absurda, o sea, es que no tiene sentido. Entonces, ¿por qué dices que es femenino o por qué dices que es masculino? Porque está vinculada a mujeres, porque está vinculada mayoritariamente a hombres, ¿sí? Otro atributo. Bien, los sexos son dos. Yo aquí no puedo desarrollar esto, pero bueno, aquí sí que puedo adscribirme completamente a la teoría que aparece en el primer capítulo de Nadie nace en un cuerpo equivocado, José Rasti y Mariano Pérez. Y además, ¿por qué los sexos son dos? Pues porque, por razones evolutivas, la especie Homo sapiens ha evolucionado como tal especie con una forma de reproducción que es la que se conoce como oogámica. Es decir, hay diferentes tipos de reproducción. La reproducción asexual, es decir, la reproducción, por ejemplo, cuando una célula se parte por la mitad por estrangulamiento, es una reproducción asexual. La reproducción sexual isogámica y la reproducción sexual anisogámica. ¿Cuál es la isogámica? Pues aquella en la cual hay dos tipos de gametos diferentes, pero cada uno de los dos tipos es aportado por cada individuo. Es decir, un mismo individuo aporta tanto gameto de un tipo como gameto de otro. Por ejemplo, el caso de los caracoles. Los caracoles son hermafroditas normales, en el sentido de que un caracol aporta tanto gameto masculino como gameto femenino y el otro caracol aporta tanto gameto masculino como gameto femenino. Sí, se intercambia. Esa es la reproducción isogámica. Y el tercer tipo de reproducción, que es la última en su desarrollo evolutivo y que es la que corresponde a la especie Homo sapiens, es la reproducción anisogámica. Es decir, en la cual individuos de un tipo aportan un tipo de gameto, individuos de otro tipo aportan otro tipo de gameto. Es decir, no cada individuo aporta otro tipo de gameto, sino que hay individuos que aportan un gameto, individuos que aportan otro gameto. En nuestro caso, individuos que aportan el espermatozoide e individuos que aportan el óvulo. Bien, entonces, se les pone con la palabra macho, esto es así para todos los animales, no solo para la especie humana, se les pone la palabra macho a aquellos individuos que aportan el gameto, que es pequeño y móvil. ¿Por qué es pequeño y móvil y otro es grande y móvil? Pues habrá que analizarlo también biológicamente y también se ha explicado, pero es que además se asientan las especies. Uno que es pequeño e inmóvil y otro que es grande e inmóvil. Al que es pequeño e inmóvil se le pone macho y al que es grande e inmóvil se le pone hembra. Y que no es que se le ponga en el sentido de que es arbitrario, que le han asignado un sexo, no, no, que no es eso. Es que realmente hay unos individuos que ponen un gameto pequeño y móvil y otros individuos que ponen un gameto grande y tal. Entonces, una cosa en la realidad es así, aunque yo lo esté construyendo como tal realidad. Es decir, yo aquí niego, de la misma forma que niegan los idealistas postmodernos y demás, yo también estoy negando el realismo excesivo de muchos biólogos que asumen que la realidad es así. No, no, yo estoy diciendo, vale, que lo construimos así, pero es que realmente es así. Y además porque es la única forma de que después nos cuadre el tipo de reproducción con toda una serie de implicaciones fundamentales que tiene para el desarrollo de esos individuos, que es que si no asumes ese punto de partida no se puede explicar. Entonces, necesariamente es así. Aunque lo esté construyendo yo como biólogo. Y dentro de esa reproducción, que es la anisogámica, hay un subtipo, que es la oogámica, que hay mucha diferencia entre los gametos pequeños y móviles, es decir, que son muy, muy, muy pequeños, y los gametos grandes e inmóviles, que son muy, muy grandes, que es la que corresponde a los seres humanos. En la cual los gametos, como digo, los óvulos, pues tienen un tamaño muy superior y requieren mucho gasto de energía y por tanto la hembra produce poquitos, mientras que el macho, que produce los pequeños y móviles, son muy pequeños y producen mucho, 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 precisamente porque no requieren tanta inversión energética. ¿Vale? Entonces los sexos son dos. ¿Por qué? Pues porque la especie homo sapiens evoluciona de esa forma, sencillamente. Entonces, si la especie homo sapiens hubiese generado un tipo de reproducción en el cual se producen tres tipos de gametos, pues habría tres sexos. Pues que resulta que ha generado un tipo de reproducción en la que se producen solo tipos de gametos. Por eso son dos sexos. Entonces son dos sexos. ¿Para qué nos interesa para esto el género? Los sexos son dos. Pues si los géneros son, hemos dicho, las instituciones culturales que están vinculadas a un sexo y al otro sexo, entonces los géneros son dos también. Y esto es algo en lo que también yo entré en confrontación con Marino Pérez y con José Rasti, porque en su libro dicen, los sexos son dos, pero los géneros no tienen por qué ser dos. No, 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 no. Que si los sexos son dos, los géneros tienen que ser dos. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de un tercer género? Ninguno. Porque si el sexo es hombre y mujer, entonces el género es masculinidad, vínculo a hombre, y feminidad, vínculo a mujer. Dicen, yo es que soy tercer género. Que no tiene sentido. Pero ¿qué es el tercer género? Entonces, tercer género que... Y da, no. Y da, no. Masculinidad o feminidad. Pero es que no hay un tercer género. Entonces no hay un género no binario ni... No, eso no tiene sentido conceptualmente. Entonces, habrá que reinterpretarlo de otra forma. Sí. Ahora, eso es funcionalmente. Entonces, funcionalmente hay dos géneros. Como digo, el que después la masculinidad en esta sociedad parámetro sea llevar falda y en esta sociedad parámetro sea llevar pantalones, es una cuestión de variabilidad. Y ahí está la variabilidad intercultural que hay. Es decir, la sociedad parámetro que tú le pongas. Pero eso no quiere decir que funcionalmente haya más de dos géneros. No, no. Siguen siendo dos. Funcionalmente. La masculinidad y la feminidad. Lo que pasa es que aquí la masculinidad implica el contenido cultural, llevar falda al kit y aquí implica llevar pantalones. Pero siguen siendo funcionalmente dos. La siguiente propiedad que nos interesa. El sexo no es un espectro. Por la razón que he dicho. Porque gameto de un tipo, gameto de otro tipo. No hay un espermatóbulo ni hay un ovulozoide. Están los espermatózoides y están los ovulos. El sexo es binario y no es un espectro. Hombre y mujer. Macho y hembra. Ahora, ¿qué pasa con el género? Pues que el género sí lo es. ¿En qué sentido? Pues precisamente en el sentido de la disociación que exponíamos al principio. Y es que puede haber un hombre que sea muy afeminado o que sea muy viril. Y puede haber una mujer que sea muy afeminada, muy femenina, perdón. O que sea una mujer más marimacho. Y entonces en ese sentido sí que es una escala de grados, un continuum. Una persona puede ser, bueno, pues más o menos se ajusta a la norma. No es ni excesivamente masculino ni tal. Entonces ahí sí que puede variar. Pues por ejemplo, hombres muy viriles. Entonces voy a poner ejemplos históricos de la antigüedad clásica. Hombres viriles. Pues el Aquiles representado en la Ilíada de Homero. Aparte, y aspecto interesante, no me interesa. Por ejemplo, en función de la sociedad histórica parámetros K. Que el Aquiles de la Ilíada tiene conductas homosexuales y homoeróticas con otros chicos. Pero eso no implica que sea menopiril. Precisamente porque para la sociedad histórica parámetro K. El estándar de masculinidad no tiene, es más, incluso exige. Esa institución de que el hombre mantenga relaciones sexuales con el erómenos. El erastés y el erómenos. Eso forma parte de la sociedad histórica parámetro K. Que además tiene una serie de funciones culturales. De funciones sociales, perdón. No una cosa arbitraria ni muchísimo menos. Porque esa institución del erastés-erómeno, del homoerotismo entre el erastés y el erómeno. Pues permitía el desarrollo formativo del erómeno. Tenía funciones militares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y que tampoco lo podemos conceptuar como homosexualidad. En el sentido de conductas sexuales de un hombre con otro hombre. Porque no es así. Porque solamente estaba legítimamente institucionalizado entre un hombre adulto y un hombre joven. Que entraba en fase de formación y además ni siquiera la relación sexual era del tipo de la cópula anal. Si no, simplemente era sexo intercrural. Entre los muslos del jovencico, el del otro. Bueno, ahí no voy a entrar en detalle. Pero entonces eso no lo puedes conceptuar como homosexualidad tampoco actualmente de cualquier hombre con cualquier... No, que no era así. No eran homosexuales. Pero lo que nos interesa es que eso no hacía que Aquiles fuese menos viril. Sino que al contrario, Aquiles es el prototipo de virilidad en la Ilíada de Homero. Seguimos, siguiente ejemplo. Hombre afeminado. Bien, pues aquí las tesmoforias de Aristófanes. Hay una comedia de Aristófanes, el comediógrafo... Comediógrafo no, el... ¿cómo se dice? Bueno, el que compone comedias. Aristófanes, que de la comedia antigua. Luego está la comedia nueva, etc. Entonces, hay una comedia que se llama las tesmoforias. Entonces, en esa comedia hay una representación de un dramaturgo, que es un trágico, porque concretamente componía tragedias, que se llama Agatón de Atenas. Entonces, ¿cómo presenta Agatón de Atenas? Pues lo presenta básicamente para reírse de él, pues como una persona que se viste de mujer, que se maquilla y que además le gusta que le den por atrás, etc. Y lo hace para reírse de él. Precisamente una prueba más de que en la antigua Atenas no estaba institucionalizada la homosexualidad tal y como la conocemos ahora, que eso no es un anacronismo completo, vamos, que no era eso. Además, todos tenían que casarse. Y Agatón, precisamente por no actuar así, Aristófanes se ríe de él, porque era homosexual en el sentido actual, pero es que precisamente porque no existía la homosexualidad como actualmente, ni podía existir, porque es que eso es una cuestión determinista, ecológica y de otro tipo. Entonces, Agatón de Atenas, representado en las tesmoforias de Aristófanes, es un hombre afeminado. Bien, una mujer femenina en el sentido máximo, pues Elena de Troya, y una mujer más bien maronil, más bien varonil, pues nos podemos amparar en unos diálogos de Genofonte que se llama Económico. El diálogo de Genofonte se llama Económico. Entonces, en el diálogo Económico aparece un personaje que es Iscómaco, que nos está contando cómo gestiona su hogar, la economía doméstica, y entonces la mujer de Iscómaco dice Genofonte que es de ánimo varonil. Entonces, una mujer más bien varonil. Entonces, ya tenemos ejemplos de las cuatro, un hombre más o menos tal, y entonces entre eso hay más o menos grado. Es decir, la mujer era de ánimo varonil, pero podía tener un ánimo más varonil, menos varonil, entonces tenemos ejemplos de todas las cosas. Entonces, el género sí es un espectro en ese sentido, aunque haya dos. Entre esos dos, entre femenino y masculino, afeminado, viril, más o menos hay una escala, un continuum de grado. Bien, siguiente propiedad. Hay que, el grado de vinculación, hemos dicho que el género es la vinculación, las instituciones culturales vinculadas a hombres y las instituciones culturales vinculadas a mujeres. Bien, pero en esa vinculación, ¿qué es eso de vinculación? Y es que esa vinculación o se da o no se da, pues no, no tiene por qué darse o no darse en sentido dicotómico. Puede darse en mayor medida o darse en menor medida, me explico. Puede ser que determinada conducta sea propia de hombres hasta el punto de que el 100% de los hombres actúan así y propia de mujeres la otra, hasta el punto de que el 100% de mujeres actúan así. Puede ser que una conducta sea, pues bueno, que el 60% de los hombres actúan así y solo 40% de la otra forma, o puede ser que sea un 80% de los hombres actúan así y el restante 20% actúan de la otra forma, las mujeres. Entonces puede darse, pues por ejemplo, en el caso actual, llevar pantalones no es algo claramente masculino, porque ahora ya hay pantalones que llevan las mujeres, que son pantalones específicamente femeninos, y que sí que claramente solo llevan mujeres, pero son pantalones igualmente. Entonces en ese sentido, el pantalón no es algo claramente femenino ni claramente masculino. La falda sí es claramente femenina actualmente, pero el pantalón no. Entonces en ese sentido, hay instituciones culturales que podemos llamar de género indeterminado, es decir, que dentro de ese continuum de grado no son ni claramente masculinas ni claramente femeninas, como en el caso de los pantalones, o instituciones que sí que son claramente femeninas y claramente masculinas, como en el caso de la falda, que actualmente no hay chicos que lleven falda, mal que pese a mucha gente, pero es que no los hay. Entonces cuando los haya, llevar falda pasará a ser indeterminado. Actualmente llevar falda, pese a que no quieran los cuir, pero llevar falda es femenino. ¿Por qué? Pues porque realmente las que llevan falda son casi siempre mujeres. Cuando deje de haber mujeres que llevan falda y empiece a haber hombres que llevan falda, entonces pasará a ser masculino. Y cuando haya el mismo número de hombres y de mujeres que lleven falda, pasará a ser de género indeterminado. Pero es que actualmente, realmente las mujeres llevan falda y los hombres no la llevan. Entonces es claramente de género femenino. Entonces esto nos sirve también para matizar ese tipo de grado que pueda haber en la vinculación entre el género respecto de los hombres y las mujeres. Y la última propiedad que voy a añadir aquí de esta teoría del matrimonio filosófico del género es la distinción del plano emic del plano etic. Y me explico. Puede darse la circunstancia de que en determinada sociedad se institucionalice la creencia de que X cosa es claramente femenina y que no lo sea de hecho. Es decir, puede darse la creencia de que actuar de determinada forma es algo que todas y solamente las mujeres harían y nunca y ningún hombre haría y que esa creencia, por razones que también habrá que analizar por qué se institucionaliza de esa forma y qué función social tenía, realmente no sea así. Sino que cuando tú la analizas en el plano estadístico, resulte que en realidad más o menos el mismo número de hombres que el mismo número de mujeres actúan de esa forma. Por ejemplo, yo puedo pretender que a determinada carrera solamente entran hombres y sin embargo, analizando estadísticamente lo que sucede, nada más que viendo las personas que hay ahí en la inscripción y demás, resulta que el mismo número de hombres que mujeres. Entonces, en ese sentido, EMIC es una institución cultural claramente masculina, pero ETIC es de género indeterminado, porque en realidad es el mismo número de hombres que mujeres. Entonces, esa distinción es fundamental, porque la parte EMIC tampoco es simplemente una cosa superflua, sino que el que se institucionalice esa creencia va a tener a su vez implicaciones sobre que las mujeres o los hombres quieran entrar a esa carrera o que actúen de determinada forma. Entonces, tenga las implicaciones políticas que ellos le quieren dar, que yo no las comparto, pero realmente hay que distinguir en el ámbito EMIC del ETIC, porque el EMIC sigue teniendo una importancia y un peso sociológico muy importante para explicar después qué va a pasar. Entonces, hay que distinguir esos dos planos. Y entonces, estas son las propiedades de su atributo y la teoría del género que yo he expuesto. Pasamos al apartado no-seológico, y aquí me voy a detener un poquito menos, pero aún así tenemos que dar cuenta de él, porque como digo, una cosa es... Ahora he expuesto una teoría del género, su relación con el sexo y todas estas cosas, pero claro, hay que ver qué uso se le da en las ciencias humanas. Y entonces, en primer lugar, la cuestión de rol de género, porque esto es muy importante en el caso de la sociología. Vale, ¿qué es un rol social? Instituciones culturales. Hay instituciones culturales que son de tipo impersonal, por ejemplo, el vaso como institución cultural, y instituciones culturales que son de tipo personal, por ejemplo, vestir americana. Entonces, a las instituciones culturales que son objetuales, objetivas, pues no son roles sociales. Las instituciones culturales que son sujetuales, es decir, que están vinculadas inmediatamente a sujetos, por ejemplo, ciudades americanas, es lo que está relacionado con lo que se llama rol social. Entonces, por ejemplo, un contenido del rol social conferenciante es vestir elegantemente, a no ser que vaya a otro sitio. Yo qué sé, si voy a un sitio de podemitas y demás, pues tendré que llevar el rol social, se ajustará respecto a que yo lleve rastas y vaya desarrapado para demostrar que no soy elitista. Mientras que yo aquí, pues como estoy en otro contexto y demás, mi rol social de conferenciante implica que yo vista elegantemente. Entonces, es una institución cultural vinculada a una persona y en ese sentido es un rol social. Entonces, hemos dicho que el género, esta institución cultural, es vinculada a hombres y mujeres. Pues en ese sentido, claro, la vinculación con el rol social es evidente. Entonces, ¿qué son los roles de género? Pues sencillamente, precisamente, las instituciones culturales vinculadas a hombres y mujeres que corresponden precisamente a actuaciones inmediatamente relacionadas con esos sujetos. Entonces, esto se utiliza mucho como una teoría en la antropología, en la sociología, etc. Entonces, cuando se dice los roles de género de X sociedad, lo que están queriendo ver es, en esa sociedad, cómo actúan, de acuerdo con las instituciones culturales que tiene esa sociedad, cómo actúan los hombres y cómo actúan las mujeres. Por ejemplo, es propio de hombre en esa sociedad la caza mayor. Bueno, en realidad eso es universal. En todas las sociedades del mundo, la caza mayor la desempeña solamente hombres. Es propio de esa sociedad que las mujeres se dediquen a labores del hogar. Es decir, a la cocina, por ejemplo. De nuevo, vuelve a ser practicante un universal antropológico. Entonces, eso es lo que se conoce como roles de género. Bien. Pero, ¿qué pasa? Entonces, esa es la parte positiva que puede tener. Pues bueno, vale. Como categoría de análisis puede ser más o menos útil. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa con el uso que se da la palabra género en las ciencias sociales? Pues que precisamente en lo que tiene de idea filosófica, por las razones como he visto, la relación que tiene con la distinción de naturaleza y cultura, etcétera, etcétera, cuando se parte de una conceptuación metamérica del género respecto del sexo, es decir, se admite la posibilidad de que hay un tercer género, aquí empieza el desmadre. Y entonces, te sale un antropólogo que te dice, en esta sociedad hay tres géneros. En esta sociedad hay cuatro géneros. Por ejemplo, en la sociedad india está el género hombre, el género mujer y el género hijra. Y el género hijra dice, vamos a ver qué es esto. Entonces, te puedes saber que el género hijra, los resultados son travestis. Y te propones, ¿por qué esto es un tercer género? Si es que precisamente el travesti es la confirmación de que hay dos géneros solamente, porque el travesti es por definición el hombre que se viste como mujer, pues entonces un hombre que se viste como mujer, pues hay dos géneros, hombre, o sea masculino y femenino, la masculinidad y la feminidad. Entonces, el travesti es un hombre que se adecua su vestimenta a como visten a mujeres. Hay dos géneros. Entonces, en ese sentido, el problema en todos estos análisis antropológicos está en que proyectan, étic, una categoría análisis, que es la palabra género, que no tiene nada que ver con las palabras del hindú, del hindi, perdón, el idioma hindi no tiene la palabra género, es una cosa totalmente etnocéntrica, presuponer que el idioma hindi tiene una categoría, la categoría género, que además no hemos inventado los occidentales, de menos de 50 años para acá, que no existía antes, ¿y el hindi va a tener esa categoría? No, entonces el antropólogo proyecta, étic, esa categoría, lo cual no es per se un abuso, es decir, si eso le ayuda a establecer un buen análisis y demás, eso per se no es una crítica, pero el problema es que proyecta esa categoría étic y además arrastrando una teoría de género que presupone que puede haber más de dos, y entonces analiza el travestismo de este tío, lo analiza como hijra, en el sentido de concebirlo como un tercer género, pero bueno, ¿y por qué? O sea, que esto lo llamas hijra, vale, sí, esto sí, pero ¿y por qué en lugar de conceptuarlo sencillamente como un travestismo lo llamas que tercer género? Es decir, ¿esto por qué? Pues no, no hay necesidad, entonces ese material empírico, que efectivamente es así, del antropólogo que está viendo que en esa sociedad, y está recogiendo etnográficamente, que en esa sociedad hay hombres que se visten como mujeres, eso hay que reconceptuarlo respecto de su conceptuación como tercer género, entonces todos estos materiales de los antropólogos que dicen que en X sociedad hay tres géneros, cuatro géneros, cinco géneros, seis géneros, siete géneros, los que sean, un antropólogo materialista, eso no lo puede aceptar nunca, porque es que es absurdo, en el mismo momento en que tú dices que hay tres géneros, ¿cómo lo podemos interpretar? Pues en este caso como travestismo, y así el resto de ejemplos, entonces en ese sentido una labor importante para una antropología filosófica consiste en reinterpretar las malas interpretaciones por su carácter hipostático que otros antropólogos han hecho de esos fenómenos empíricos en función de una concepción crítica del género como la que hemos expuesto. Luego otro aspecto que también nos interesa de sociología, historia, etc., es los ideales culturales de masculinidad y de feminidad. Vale, esto entronca con la feminista originaria, o como sea que llamar, que es Simone de Beauvoir, el segundo sexo, donde dice lo siguiente, mujer no sé, sino que se llega a ser, se llega a ser mujer. ¿En qué sentido dice esto? Pues en el sentido de que en todas las sociedades se dice a mujer, sema mujer, sema mujer, sí, o al hombre se dice, bueno, esto no reconoce ella, básicamente porque en el feminismo el hombre está desaparecido desde este punto de vista, es completamente ginocéntrico, pero es que eso también pasa con el hombre, al hombre se dice, sema hombre, entonces dice, no seas nenaza, no seas una nenaza, es que hace esto como un hombre. Entonces eso es lo que podemos denominar ideales culturales de masculinidad y feminidad, es decir, concepciones culturales que se tienen en cada cultura de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. ¿Y por qué ideal? Precisamente porque se propone como una norma de lo que el hombre en cuestión, o la mujer en cuestión, debe hacer. Entonces, en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa con esos ideales? Pues vamos a ver, desde un punto de vista crítico, lógico, lo que tenemos que decir es que, claro, no es simplemente un delirio, sino que hace referencia a una realidad material, ¿qué realidad es esa? Pues precisamente el imperativo de acentuación de la diferenciación de roles de género, es decir, en esa sociedad efectivamente hay roles de género, hay cosas propias de hombres y cosas propias de mujeres. Entonces, básicamente lo que hace el ideal de masculinidad es acentuar esos roles, es decir, lo que hace es al hombre a forzarlo a que se adecúe y acentúe las cosas que son propias de hombres y las mujeres a que se adecúe y acentúe las cosas que son propias de mujeres, desde el punto de vista lógico. Desde el punto de vista sociológico, aquí entra de nuevo la oposición entre idealismo de la cultura y materialismo de la cultura. Para Simone de Beauvoir y todas las feministas, el 95%, me acabo de inventar porcentajes, pero casi todas son idealistas de la cultura. ¿En qué sentido? Conciben eso como algo negativo y como algo arbitrario. O a lo sumo, lo que te pueden conceder es que tiene una función social, pero esa función social es totalmente partidista y unidireccional, y entonces esa función social es la opresión del hombre, decía el hombre es muy malo y para oprimir a la mujer la fuerza que sea más femenina. Vale, pues esto no tiene que ver con la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que, pues para empezar, cuando al hombre se le exige ser más hombre hasta el punto de que para alcanzar la masculinidad se le someta a un rito de paso en el cual se hacen tortura física mediante cortes, latigazos, se le arranca una oreja de cuajo, etc. ¿Eso lo hace el hombre para oprimir a la mujer? No. Ahora, y lo mismo que pasa con las mujeres. Las mujeres lógicamente también tienen ritos de paso y tienen una serie de obligaciones como tales mujeres que se tienen que adecuar a la feminidad que lógicamente también son dañinas para ellas. Pero, ¿qué pasa con esas cosas? Que son arbitrarias, que no lo son. No lo son, no porque tienen una serie de funciones sociales fundamentales. ¿Qué funciones sociales son esas? Pues muy sencillo, en el caso de la masculinidad, ¿qué pasa con esos hombres? Pues cuando demuestran su estoicismo mediante esos ritos de paso, es decir, su desprecio de su propia carne, de que están dispuestos a sufrir, a pasar dolores, etc. Y además a mostrarse impasibles. Y si en el momento en el que los están torturando físicamente como ritos de paso para alcanzar la masculinidad, se ponen a llorar, esos hombres son despreciados, son expulsados de la tribu, no se pueden casar. ¿Eso para qué sirve? Hombre, en la guerra. Pues entonces, ¿qué resulta? Que esos hombres, ¿qué van a pasar en la guerra? Pues que esos hombres no van a huir en la batalla. El enemigo está adelante y que se van a poner a llorar. No. Han aprendido y se han adecuado de esa forma a que tienen que hacer frente al enemigo impasiblemente, si sufren una herida van a seguir peleando, etc. Con la caza lo mismo. ¿Qué pasa si tienen un cocodrilo delante que tienen que cazar, el hombre coge, se pone a llorar y se va? No. Precisamente si la caza mayor la tiene que desempeñar el hombre y la tiene que desempeñar el hombre por razones de nuevo deterministas. ¿Por qué? Pues porque la mujer tiene otras labores de maternidad y demás por razones biológicas, porque tiene que dar la estancia de pecho materno, vamos, a la cría y por tanto no puede estar en la caza. La caza por eso es del hombre. Pues el hombre cuando esté ante el cocodrilo no puede coger y ponerse a llorar. Entonces, en esencia, los ritos de paso y el ideal de masculinidad que tiene esa sociedad tiene unas funciones fundamentales. Si tú eliminases ese ideal, la sociedad se destruye completamente ante las tribus enemigas, se muere de hambre porque no es capaz de cazar, etc. Entonces no es una cosa arbitraria, ni muchísimo menos. Y lo mismo pasa con las mujeres. Y entonces los ideales de masculinidad y demás, pues otra crítica que hay que hacer a todos estos antropólogos y demás, que muchas veces tienden al idealismo de la cultura. Y esto pasa no solamente a las feministas, sino también a algunos masculinistas, que conciben, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, se quejan porque se obliga a los hombres a listarse en el ejército. Y no se dan cuenta de que... Y entonces no proponen que las mujeres también las obliguen a listarse en el ejército. Lo que dicen es que nadie se le obliga a listarse en el ejército. Y no se dan cuenta de que si en Ucrania no se obligase al hombre a listarse en el ejército ni a la mujer, entonces ¿quién defiende Ucrania? Es decir, con independencia de la posición que yo tome de que Ucrania enfrenta Rusia, si a favor de Rusia... Eso no me interesa. Lo que me interesa es que la función fundamental que tiene, en el caso de Ucrania, es obligar al hombre a listarse en el ejército, pues para empezar, que si no, no tiene ejército. Entonces... Y hombre, tendría ejército, pero no en el mismo número. Entonces, cuanto mayor sea el número, en principio, no hay más condiciones. Pero mejor puedes hacer frente a tu enemigo. Entonces, en ese sentido, claro, los masculinistas que dicen que lo que se tendría que hacer es obligar al hombre, pues... ¿qué hacen en una guerra? Sencillamente va a destruirse su sociedad. Y entonces, no, es que tienen que reconocer que tiene unas funciones sociales, eso también. Y entonces esas funciones sociales, pues a veces perjudican al hombre y lo han perjudicado históricamente. Cosa que también las feministas no aceptan, pero que es así. Entonces, los hombres históricamente han estado en unas condiciones de lo que muchas veces se llama desechabilidad masculina, es decir, unas condiciones en las cuales se despreciaba completamente su salud, porque tenían que sacrificarse por la tribu, tenían que sacrificarse por su mujer y por el resto de la sociedad. Y entonces eso ha sido muy duro para los hombres, pero era necesario, era necesario que estuviese. Vale, y otro elemento último que voy a tratar dentro de este aspecto de las ciencias sociales es los conceptos de masculinidad alternativa y de masculinidad tóxica. Vale, empezamos por masculinidad alternativa. Masculinidad alternativa, en principio, no habría ningún tipo de inconveniente en aceptar por mi parte y conceder que hay diferentes ideales de masculinidad en función de la sociedad histórica, parámetro K, a la que hacía referencia. Por ejemplo, masculinidad que conlleva que el hombre no lleve falda, masculinidad que conlleva que el hombre lleve falda. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Que tal y como se lo usa, de hecho, el sintoma masculinidad alternativa en todos discursos políticos y demás, pretenden eliminar de esa masculinidad factores que son universales y que además son universales no solamente por razones de tipo materialista de la cultura, es decir, por razones ecológicas de otro tipo, sino que muchas veces por tipo puramente biológico, es decir, tipo hormonal, es decir, relacionadas con la testosterona o con los estrógenos. Entonces, en ese sentido, claro, muchas veces se dice masculinidad alternativa respecto de unos contenidos que son sentientemente imposibles. Y luego, respecto de masculinidad tóxica, el problema, claro, es que lo que hacen este tipo de concepciones es básicamente coger los elementos digamos más negativos de los ideas de masculinidad partiendo de que no tienen ningún tipo de función social, los más antiestéticos, por ejemplo, la guerra, entonces como la guerra es algo antiestético en principio, no nos gusta porque somos pacifistas y lo que sea, que me parece muy bien, pero claro, entonces la guerra es algo propiamente masculino, entonces se enfatiza de esos elementos y los llaman tóxicos, entonces dicen masculinidad tóxica, pero ¿qué pasa? Que la feminidad no tiene elementos tóxicos también, sí que los tiene, entonces el que las mujeres tienen determinadas tendencias que además de nuevo vuelven a estar en muchos casos biológicamente determinadas, relacionadas con los estrógenos o con la ausencia de detectores de esterona o etcétera, que por ejemplo son más manipuladoras en determinados contextos o que son más celosas, ¿por qué son más celosas? ¿por qué son malas? No, porque precisamente la mujer tal y como evolucionó históricamente asume una mayor inversión energética en el momento de la reproducción que el hombre, porque el hombre aporta el espermatozoide y después en principio se puede desentender de la cría, pero la mujer no, entonces la mujer tiene en principio que asegurarse de que el hombre va a estar a su lado para después permitir la cría de la criatura y entonces en ese sentido que las mujeres sean más celosas y que lo son de hecho porque empíricamente es así, aunque las feministas no te lo van a aceptar en muchos casos, tiene una función biológica elemental y es que puesto que la mujer efectúa más inversión energética y tiene que cuidar de la cría, pues de esa forma se asegura de que el hombre va a estar con ella. Entonces, la feminidad tiene, aunque también tengan elementos que se pueden interpretar funcionalmente, pero en todo caso tantos elementos tóxicos hay de la masculinidad, antiestéticos desde el punto de vista de la ideología hegemónica actualmente como de la feminidad, elementos tóxicos masculinos y también una feminidad tóxica, pero bueno, es que lo de tóxico es que no tiene sentido porque al final lo que hay que analizar es qué función social tiene y por qué esos elementos son así. Y luego, elementos positivos, el problema es que enfatizan los elementos positivos de la feminidad pues por ejemplo es que las mujeres tengan mayor empatía como es una cosa que se adecua al estatus quo hegemónico actual, la empatía es una cosa buena y de los hombres eliminan completamente los elementos positivos estéticos respecto del estatus quo hegemónico. Entonces, por ejemplo, las tres funciones básicas que ha tenido la masculinidad y que son universales a antropológicos que son las siguientes proveer, proteger y procrear bueno, procrear ahora es menos estético. proveer, proteger y procrear esas tres funciones las eliminan totalmente o las interpretan en el sentido inverso. Interpretan por ejemplo que la masculinidad implica pegar a la mujer cosa que no es así. O sea, la masculinidad implica precisamente proteger a la mujer. La masculinidad lo que implica es que el varón cuando se meten con su mujer coge y al que está agrediendo a su mujer verbalmente o físicamente coge y le da a ese hombre y pone en riesgo su propia integridad física para proteger a su mujer. Esa es la protección de su mujer y de su hijo. Entonces, en ese sentido no está protegiendo a su mujer y vale, la está subordinando en cierto sentido en tanto que luego la mujer le debe esa protección pero igual que el hijo. Quiere decir, entonces, ¿es opresiva la protección? Es decir, ¿es opresivo el que el hombre se sacrifique para proteger a su mujer? No. Igual que tampoco lo es que se sacrifique para proteger al hijo. Aunque eso sea subordinante y ¿por qué eso sucede? Pues precisamente porque la familia necesita protección. Lo mismo se aplica a la nación. Es decir, los hombres tienen que proteger la patria, por eso son los que van a la guerra. Es la función de protección. Función de provisión. Los hombres tienen que llevar dinero a casa. Es decir, tienen que llevar dinero suficiente para que se pueda alimentar la familia y esto especialmente en aquellas familias en las cuales la mujer no estaba incorporada al mercado laboral. El que tenía que encargarse de traer dinero y traer bienes a casa que pudiesen alimentar tanto a sí mismo como a la mujer como a los hijos es el hombre. Es la función de provisión y en ese sentido claro, existe también de nuevo la ficción antropológica e histórica de que la mujer era deudora totalmente de ese dinero no tenía dinero y ese dinero era solo para el varón cosa que es falsa porque el dinero que el varón traía a casa era dinero para toda la familia que se gastaba la mujer que se gastaba el hombre y que se gastaban los hijos. La célula económica es la familia completa no es el hombre el que después ese dinero se lo da así que la mujer hasta el punto de que en ciertas sociedades como la japonesa es la mujer la que gestiona ese dinero. Es decir, el hombre trae dinero a casa y después la mujer le asigna una paga al marido que ha traído el dinero a casa para que el marido si quiere se lo gaste en determinadas cosas. Se lo gaste en alcohol o se lo gaste en lo que quiera y si la mujer dice te toca esta cifra porque es ella la que gestiona el dinero te toca esta cifra y este otro porcentaje se va a destinar a comida y este otro porcentaje se va a destinar a pagar no sé qué cosa de tal electrodoméstico de la casa y es la mujer la que lo gestiona aunque sea el hombre el que provea trayendo el dinero a casa ese dinero. ¿Sí? Entonces la función de provisión y la tercera función la de procreación que es la función de que el hombre tiene que tener muchos hijitos tiene que formar una familia y tiene muchos hijos entonces el que es un hombre es el que tiene muchos hijos. Vale, problema con esto. Entonces el don Juan que es el que conquista muchas mujeres y después no quiere comprometerse con ellas a la hora de tener hijos ¿qué pasa? ¿que es muy macho? Sí y no. El don Juan la figura arquetípica del don Juan es muy macho es muy hombre cuando se refiere a la adolescencia y a los primeros estériles de la adultez. Ahora, un señor de 50 años que es un don Juan ese no es muy hombre tampoco en la sociedad mediterránea. Ese hombre es un infantil es un hombre que no ha crecido no ha alcanzado la virilidad precisamente porque precisamente la persona madura el verdadero hombre lo que tiene que hacer es casarse. Oye, ya has practicado en la adolescencia entonces ¿qué función tenía el arquetipo del don Juan? Precisamente la de práctica la práctica de esa procreación pero cuando alcanza la adultez o se casa o va a permanecer en estado infantil es decir, sin haber alcanzado la virilidad entonces lo que tiene que hacer el verdadero hombre es casarse y después de casarse tener hijos dentro del patrimonio es decir, procrear es decir, hacer la función proveer, proteger, procrear entonces esos tres elementos de la masculinidad que son positivos en principio pues estas condiciones de la masculinidad tóxica se los cargan completamente entonces puede ser otro elemento de crítica que habría que añadir al sintagma masculinidad tóxica por lo menos tal y como se utiliza el primer elemento el idealismo de la cultura cuando se utiliza la palabra tóxico parece que no tuviese ningún tipo de función social y el segundo elemento de crítica que enfatiza los elementos negativos y ignora deliberadamente los elementos positivos y lo mismo pasaría con las mujeres pero al contrario es decir, en el caso de las mujeres de nuevo enfatizarían los elementos positivos y eliminarían del mapa los elementos negativos y finalmente el último elemento que voy a añadir dentro de este apartado nosológico es el tema de la ecualización de género entonces ¿por qué me interesa esto? pues me interesa precisamente porque las sociedades actuales son sociedades en las cuales los roles de género ya no están claramente definidos en cuanto a que pues las mujeres en el momento en que ingresa al mercado laboral por ejemplo el traer dinero a casa ya no es una cosa propiamente masculina como antes sino que es también una cosa femenina y así con muchas otras cosas entonces yo esto lo he denominado ecualización de género ¿en qué sentido? en el sentido de que la ecualización es un proceso tal que partiendo de dos líneas de evolución diferente de desarrollo llegan hasta un estadio en el cual coinciden en determinado punto sí parten tienen su propia evolución pero llega a un punto en el que convergen en determinado punto entonces es providente de lo que sucedió con el género ¿qué virtualidad tiene este planteamiento? pues tiene la virtualidad precisamente procesual de concebir el género como algo que se va transformando históricamente hasta el punto en que pueden llegar a converger entonces lo que se ha producido actualmente en el caso por ejemplo de la provisión es hasta cierto punto una ecualización y digo hasta cierto punto porque a efectos prácticos cuando determinada familia tienen hijos lo que hacen es el hombre aumentar su carga laboral trabajando más horas y la mujer lo que hace es reducir su carga laboral para ese tiempo invertirlo en el cuidado de los hijos si entonces se reparten funciones y en ese sentido vuelve a ser un elemento que no está ecualizado plenamente y eso pasa así tanto en esta que es lo que causa lo que después se conceptúa como brecha salarial que es otra cosa que es mentira porque bueno es falsa no mentira necesariamente el sentido deliberado de que emitan esa falsedad intencionadamente pero es falso porque lo que sucede es simplemente que se distribuyen las cargas de esa forma que tampoco es necesariamente negativa y que además de nuevo puede ser explicada biológicamente como de hecho hacen los psicólogos evolucionistas pero en general entonces por regla global en todo caso el mercado laboral la provisión sí que es una cosa que está bastante ecualizada en ese sentido y contra qué conceptuación de la ecualización va este sintagma y este concepto pues concretamente contra otra alternativa que tiene para esto que es la concepción de la anomia de género vale entonces esto en concreto lo estoy tomando aunque no solamente suyo pero concretamente en el libro de Pérez y Rasti de Nadie Nace en un cuerpo equivocado Amelia Valcarcel dice lo siguiente el sexo son las actividades sexuales cierto y biológicamente son dos pero en nuestra especie que es lo cual el sexo se dobla de género un conjunto a menudo coherente aunque cambiante norma que dictan qué corresponde a cada uno de los sexos sería hacer esa normativa está fragilizada en la civilización feminista que es la actual supuestamente más que fragilizada casi hecha añicos en consecuencia tenemos un estado de anomia de género este creo yo que es el motivo principal del delirio que nos sobrevuela según andamos en lo que va de milenio nadie o casi nadie es ya binario normativo aunque absolutamente todos que tengamos sexo que lo es de todas el delirio se alimenta de la falta de seguridad en las normas de género no en que no sepamos que el sexo es binario ¿sí? vale esto porque entonces ¿qué es lo que concibe? ¿cómo lo conceptúa eso a Mille Barcarce? ¿como que ya no hay normas de género? ¿cómo lo concepto yo? como que sí hay normas de género pero están ecualizadas entonces en este sentido contra Mille Barcarce yo lo que tendría que en lo cual me estoy basando es en un artículo de bueno que se titula no sé cuántas maneras me dicen cuatro maneras de conceptuar la crisis de instituciones y entonces en ese artículo hace una crítica del concepto de anomia ¿de dónde viene este concepto? viene principalmente la tradición sociológica de Emile Ducam Durkheim Durkheim Ducam y entonces en la definición que ha aportado las normas son una falta de prestigio de la norma tal que hace su anulación esto también sigue en el caso de la sociología parsoniana Parsons vuelve a ofrecer una conceptuación de la anomia y sigue incidiendo en ella Merton Robert King Merton es decir el discípulo de Parsons que sigue la misma tradición que también tiene una teoría de la anomia y que además es clave de su teoría sociológica es decir sociología francesa y después sociología norteamericana pero claro tiene un problema y es que cuando tú analizas los ejemplos que ellos presentan como como demostraciones de la presencia de anomia lo que sucede no es que encuentres ausencia de normas sociales sino que lo que sucede es que tú lo que encuentras es sobreabundancia de normas sociales tales que unas en un lan con las otras es decir lo que hay es que si antes había una sola norma hegemónicamente institucionalizada que definía lo que cada uno de los agentes sociales debían hacer ahora hay tantas normas que ninguna de ellas es hegemónica porque la norma A se enfrenta con la B que se enfrenta con la C que se enfrenta con la D y ninguna de ellas logra hacerse con la predominancia pero no hay una anomia ausencia de normas sino que hay una hiperabundancia de normas y en el caso de género tampoco es una anomia lo que se produce sino lo que hay es sencillamente una ecualización en esa evolución histórica de las normas de género de determinada sociedad por racos deterministas que también hay que analizar que en este caso las analiza Marvin Harris en la sociedad no también en la contemporánea de por qué la mujer ingresa al mercado laboral y el resto de cuestiones en esa evolución las normas de género se han ecualizado entonces por eso ecualización de género y no anomia bien entonces esto es lo que tenía que decir de la parte nosológica y finalmente concluyo esta conferencia tratando el género como mito entonces por mito tenebroso yo me refiero a aquellos conceptos oscuros y confusos que son ejercitados como si fuesen claros y distintos y que al ser utilizados en determinado campo no solo no contribuyen a clarificarlo y distinguirlo sino que lo distorsionan es decir perjudican la determinación de determinadas verdades que se encuentran en él o construcción entonces en este sentido el concepto de género es claro y distinto o es oscuro y confuso pues es oscuro porque como hemos visto se utiliza género en contextos en los cuales debería utilizarse sexo por la sencilla razón de que el propio sexo se reduce al género estas teorías feministas y demás y además es confuso porque no permite distinguir bien sus partes en tanto que efectivamente según el concepto fictivo de género los géneros son dos necesariamente son dos masculinidad y feminidad pero de acuerdo con las teorías que ejercitan mayoritariamente los antropólogos puede ser más de dos tres, cuatro, etc. entonces no se distinguen bien cuáles son exactamente sus partes y ¿qué efecto tiene esto sobre sus campos respectivos antropológicos, psicológicos sociológicos, etc.? pues que los distorsionan básicamente porque lo que tendría que conceptuar el antropólogo que está estudiando la sociedad hindú como travestismo lo conceptúa como tercer género o género hijra entonces distorsiona el campo y además en sintagmas que ya denuncia la regla que mía la lengua española que debiera aparecer el término sexo y que además está mejor empleado se utiliza el término sexo el género ¿en qué contextos? pues principalmente discriminación por razones de sexo ¿a qué hace alusión esto? pues a discriminación que está relacionada con sexo hombre sexo mujer pues claro se utiliza discriminación por razones de género claro pero discriminación por razones de masculinidad y feminidad claro pero en tanto que hace referencia al sexo hombre y al sexo mujer entonces cuando utiliza discriminación por razones de género enseguida salen los queer que dicen pero entonces el del tercer género también está discriminado por razones de género entonces está mezclando cosas que no tienen nada que ver entonces está distorsionando totalmente la explicación social que tiene que hacer el sociólogo de ese campo entonces distorsión otro sintagma disforia sexual por disforia de género disforia sexual que es un sintagma que no existe porque previamente que se utiliza disforia de género muy sencillo hay determinadas personas que cuando están a la vista de sus propios genitales por ejemplo sienten una angustia terrible tal que por ejemplo tienen que bañarse con ropa interior porque si se bañan sin ropa interior y ven sus genitales le entra una angustia que se mueren de un jamacuco pues claro lo que ahí sienten es disforia es decir angustia acentuada etc contra sus caracteres sexuales corpóreos biológicos eso quería que ver con el género en principio sin embargo lo llaman disforia de género ¿por qué lo llaman disforia de género? porque eso lo conceptúan como una contradicción entre la identidad de género esto es el género que el individuo se asigna a sí mismo respecto o el género sentido respecto de su sexo asignado en el momento de nacimiento por el médico como contradicción entre la identidad de género y el sexo asignado como lo conceptúan así entonces lo llaman disforia de género pero hablar de esto de la identidad de género es otro berenjenal que en otra conferencia posterior tendremos que abordar y relacionado con la identidad personal pero lo que eso la disforia en principio no tiene que ver con el género lo que a él le produce la disforia es verse sus genitales por ejemplo o verse las mamas en el caso de las chicas entonces disforia sexual sería el nombre más lógico pero no disforia de género ¿qué quiere decir ahí? el género o sea que no tiene sentido ninguno aparar al género en ese sintasma una vez hemos eliminado esta explicación totalmente metafísica de una contradicción entre la mente y el cuerpo entre la identidad que aquí no hay por dónde cogerlo y tercer sintasma en el cual se produce esta confusión roles sexuales roles de género de nuevo claro con roles de género estamos designando a los roles sociales que tiene cada uno de los dos sexos entonces son roles sociales de los sexos o roles sexuales los roles del hombre y los roles de la mujer pero ¿por qué los llaman roles de género? es una antautología absurda porque precisamente si son roles sexuales vinculados a los sexos y los roles sociales son instituciones culturales entonces son contenidos del género pero si los llaman roles de género es una antautología y además de ser una antautología confunde porque de nuevo vuelven a aparecer los queer diciendo que el tercer género y no sé qué y además de eso al final pierdes de vista que lo que a ti te interesa son los roles sociales que te han vinculado a los hombres a este sexo y a las mujeres a este sexo son roles de los sexos son roles sexuales pero al llamar los roles de género ya distorsiona y es un problema y al sociólogo al final lo lían entonces el efecto que tiene en conclusión la categoría de género tal y como se utiliza es totalmente distorsionar los campos de la psicología de la sociología de la antropología etc. por tanto tal y como hemos definido el mito tenebroso desde el punto de vista y aquí nos amparamos en la teoría de los mitos que Gustavo Buen expone en el mito de la izquierda en el ego trascendental y en otros muchos lugares en los cuales defiende esta definición de mito tenebroso pues obviamente el género hay que concluir que es un mito tenebroso a todos los efectos un mito terrible aunque no se obste que como hemos dicho haya un concepto efectivo de género que no podamos simplemente desechar porque es constitutivo en la propia realidad aunque no solo lo hayamos construido pero ese concepto tal y como se utiliza los efectos que tiene son distorsionadores y por tanto es un concepto mítico bien entonces con esto concluyo la conferencia y me presto a todo tipo de crítica o debate tertulia que se puede establecer con mis interlocutores del público bueno Daniel yo voy a a darte la enhorabuena y a la vez el agradecimiento por por una conferencia tan brillante y por lo menos tan clara la verdad es que me parece que me parece y no es solo un parecer es que está aquí es una has mostrado una manera de una manera positiva como se puede enfocar el tema de género desde el materialismo filosófico al margen de que puede haber otras interpretaciones o reinterpretaciones por lo menos has dado una idea de como por ejemplo la teoría de los conceptos conjugados el concepto de conceptos conjugados y los aspectos no seológicos de muchísimas materias desde la perspectiva del materialismo filosófico tiene mucha fertilidad y creo que eso sin perjuicio de que haya puntualizaciones o notas pero yo creo que es una demostración de lo que se puede hacer este fin de semana he escuchado el teatro crítico en el que participas con con Faustino y con y con Marino y Rasti y una de las críticas o críticas o sí que le hacíais pues era la cuestión de haber profundizado más en el materialismo filosófico porque la idea de según vosotros la idea de materialismo fenomenológico o fenomenología pues quedaba como poco resuelta diríamos en la parte construens del libro y entonces Marino y Rasti os lanzaban la carta diciendo que entonces eso ellos lo habían hecho así porque eran pragmáticos decían algo así como que buscaban ser pragmáticos porque si hubieran aplicado el materialismo filosófico con su nivel conceptual pues seguramente muchas personas muchos receptores no lo hubieran entendido y entonces en ese sentido se consideraban materialistas por haber sido pragmáticos aunque también se podría decir al revés que eran pragmáticos por ser materialistas y no materialistas por ser pragmáticos en todo caso os lanzaban la carta según la cual quedaría en vuestras manos la posibilidad de organizar o de construir una teoría sobre el género y que fuese verdaderamente materialista pues yo creo que en aquel momento que tú no lo dijiste porque esto ya tenía que estar en ciernes o bastante ya al salir del horno pues entonces la respuesta está aquí es decir la carta que os lanzaban en aquella en ese teatro crítico me parece que la que la has contestado que la has contestado tú aquí y bueno me parece bastante correcto todo lo que has como has expuesto los esquemas de conexión metamérico y diamérico están bastante bien precisados y tanto los metaméricos como esquemas sustancialistas porque los esquemas metaméricos que emplean algunas de las teóricas de género evidentemente nos has mostrado como al final son puramente esquemas que se dan en la representación pero no en el ejercicio y al final has ejercido un sistema de conexión diamérica de las teorías de género y en fin de las teorías feministas etcétera bueno pues eso en cuanto digamos a la exposición general de lo que has hecho quería comentarte también algunas cuestiones que son las siguientes y que el formulo para que tú comentes o para que pregunte simplemente o sea conteste simplemente una de ellas es esta esta cuestión del patriarcado a ver quisiera saber tu opinión yo creo que uno de los que uno de los conceptos también más oscuros o más tenebrosos para seguir con la idea del mito tenebroso uno de los conceptos más tenebrosos que puede haber también seguramente me parece porque estoy aquí hablando a partir de las notas que he tomado de lo que has dicho me parece que es el propio concepto de patriarcado que viene a pasarle algo así como con el concepto de capitalismo también que viene a ser como un mito y que está formado parece que está como formado ad hoc para después mantener las teorías que mantienen muchas feministas sobre género etcétera y que seguramente una crítica y una destrucción del concepto de patriarcado elimina toda pasaría algo así como con el concepto de relativismo cuando va dirigido al mantenimiento de la idea de las culturas como ideas sustanciales o como culturas megáricas en el momento en que quitas la cultura como cultura megárica y la conviertes en una pluralidad de instituciones desaparece el relativismo cultural porque entonces aquí hablaríamos de instituciones con distinta potencia pues algo similar me da la idea a mí que ocurriría con patriarcado que es precisamente el concepto al que se acogen muchas feministas esta es la primera cuestión que quería que quisiera que aumentases otra otra cuestión que has tratado es en la parte no seológica quería preguntarte también tu parecer sobre lo siguiente ocurre yo por lecturas que he hecho sobre arquitectura historia y geografía pues ocurre que cuando hablamos de geografía de género o de arquitectura de género de historia de la arquitectura de género las historias de la arquitectura de género recogen una panoplia extensísima de arquitectas que parece ser que habrían quedado olvidadas y que entonces estas arquitectas sí que se ocuparían de una dimensión de género y lo mismo pasa con la historia de género lo que ocurre que cuando uno va a ver lo que realmente se escribe sobre estas cosas sobre la geografía de género sobre la arquitectura de género o sobre la historia de género con lo que se encuentra es con los mismos asuntos con los que otros historiadores tratan con relación a los varones pero que es con relación a las mujeres con lo cual no salimos de movernos por las relaciones del eje circular o las relaciones del eje circular con el radial es decir que esa arquitectura de género en el fondo vendría a ser algo así como sociología de la arquitectura porque ¿qué trata la arquitectura por ejemplo de género? la historia de la arquitectura de género pues trata de cómo hay mujeres arquitectas que se dedican a hacer proyectos en determinadas aldeas construcciones que tengan un poco en cuenta los roles de las mujeres o cómo tienen en cuenta las necesidades de las mujeres en las partes domésticas de las casas que se refieren por ejemplo a los baños a la cocina etcétera o por ejemplo en el caso de la historia cuando hablan de la historia de género pues el papel que desempeñó tal mujer o tal otra mujer o si esta mujer fue una pintora relevante y estaba en el taller en un segundo lugar sin embargo y así sucesivamente y lo mismo pasa pues con el caso de la geografía si en determinadas sociedades pues los espacios de las mujeres están determinados por determinadas actividades y así sucesivamente con lo cual en el fondo tampoco es algo tampoco es una cosa nueva lo que lo que se suele estar diciendo bien otra cuestión otra cuestión más que es algunos etnólogos pues hablan de las familias Nayar de la India las familias según estos antropólogos las familias Nayar serían familias constituidas exclusivamente por mujeres donde los hombres aparecen pues en los momentos del cortejo y de la copulación y luego son despedidos de las aldeas y las aldeas estarían constituidas exclusivamente por mujeres bueno me gustaría saber también tu opinión al respecto de esto con relación al tema de al tema que has dicho de el varón que protege a la mujer y a sus hijos yo creo que ahí el punto clave seguramente que tiene que ver algo con con la propiedad privada lo que ocurre que esto nematológicamente después evoluciona por otros cauces pero que tiene que ver con la propiedad privada y no tanto porque aquí hay un anacronismo se suele todavía el otro día escuchaba un programa de estos del corazón sálvame de estos o algo de eso donde una periodista acusaba a otro periodista de caer en una concepción machista por decir que un señor defendía a su mujer y entonces que esa actitud era a propósito del tortazo que le dio el oscarizado este Will Smith a otro al presentador y entonces el periodista decía hombre es que el otro se metió con la enfermedad de su mujer y resulta que entonces Will Smith se levantó y le pegó un tortazo porque estaba defendiendo a su mujer y entonces la periodista lo acusaba de machista y también a Will Smith esto así era la cuestión sin embargo ninguno caía en la idea de que no era tanto a lo mejor yo lo planteo así no era tanto a lo mejor la defensa de su mujer lo que hacía cuanto la defensa de la cuanto defenderse contra la erosión del matrimonio es decir la erosión que el periodista que hacía de presentador con sus comentarios podía hacer a la eutasia del propio matrimonio es decir entonces él podríamos interpretarlo así se levantó no para defender a su mujer sino para defender el matrimonio su propia eutasia como pareja bueno en fin quisiera también saber tu opinión sobre esto y otra y otra cuestión que es la que has comentado también sobre sobre Harris y la sociedad contemporánea que seguramente claro porque Harris quiere aplicar en la sociedad contemporánea los mismos criterios que aplica pues por ejemplo entre los Yanomami o entre los Marín de las montañas Bismarck y entonces los criterios que se aplican entre los Marín de las montañas Bismarck la fiesta del Rumbín plantando el árbol la cuestión del cerdo etcétera sí que el criterio alfa 2-2 podría servir pues que son los criterios ecológicos las proteínas y entonces ese criterio para esas sociedades bárbaras podrían servir pero para la sociedad norteamericana contemporánea igual ese quedaría muy alejado porque estamos hablando de otro tipo de sociedades diríamos vamos a utilizar aquí la distinción entre civilización y barbarie y seguramente tú lo nombras aquí seguramente el criterio de la olización en contextos de unas sociedades imperiales que son las actuales donde existe una sociedad una ciudad cosmopolita sería mucho más adecuado y ahí el análisis de Harris ahí me da la impresión de que queda un poco más flojo pero bueno bueno en todo caso esto es lo que quería comentarte y volver a reiterar mi felicitación y agradecimiento claro vale pues muchas gracias si empiezo de transparente entonces he contado cinco temas el primer tema el patriarcado el segundo tema la perspectiva de género que no lo has dicho con ese sintagma pero yo lo he entendido así el tema el tema de la sociedad de solo mujeres el cuarto tema lo de Will Smith y el quinto tema lo de Harris y los análisis enologistas vale voy a empezar por el tema de Harris curiosamente Harris y en la sociedad norteamericana contemporánea el problema es que los que están usando de forma consciente o inconsciente las teorías de Marvin Harris cuando analizan temas como un aborto van más lejos de lo que en realidad va en realidad Harris cuando analiza básicamente el matrimonio cultural el elemento clave tal y como también lo analiza bueno en su artículo el matrimonio cultural y matrimonio histórico el elemento clave es la cuestión del infanticidio femenino y cómo la explica y a través de qué esquema la explica y ese esquema es principalmente la presión reproductiva es decir la presión del medio ecológico en cuanto dispone los alimentos de los cuales se sirve la sociedad para recurrir en el tiempo respecto de la presión reproductiva es decir los hijos que esa sociedad puede tener para no agotar el medio ecológico del cual se vale para alimentarse entonces esa contradicción entre los alimentos que dispone el medio y la reproducción que puede permitir que esa sociedad se alimente es la que explica el infanticidio femenino y a partir del infanticidio femenino explicará después también su teoría del surgimiento del patriarcado su teoría del surgimiento de la guerra su teoría del surgimiento de la agricultura también va en esa dirección etcétera básicamente un montón de teorías suyas van en la dirección de la presión del medio ecológico respecto a este ahora bien cuando Marvin Harris analiza la sociedad norteamericana contemporánea paradójicamente no aplica este esquema tal y como Harris lo analiza es del siguiente modo al menos tal y como lo he entendido en las sociedades del siglo XIX habría una necesidad social precisamente inversa a la que habría dado lugar el infanticidio femenino consistente en la necesidad de que naciesen más niños de los que de hecho nacían lo mismo que decía el estado de bienestar lo que necesitaba es mucha población activa y por tanto mucha natalidad para que después esa población que es joven que trabaja que aporta tal sostenga las pensiones etcétera pues eso ya pasaba en el siglo XIX en el siglo XIX lo que necesitaban era mucha población activa joven etcétera que pudiesen lanzar después a la guerra franco-prusiana tanto los franceses como los alemanes para después ganar la guerra también el caso de España también el caso de etcétera entonces habría se habría creado un imperativo procreador de acuerdo con el cual el fin principal de la institución de la familia era el general descendencia y el fin principal de las relaciones sexuales de las interacciones sexuales mejor dicho recogiendo lo que decía bueno de las relaciones y las conexiones de las interacciones mejor dicho que relaciones sexuales era la procreación entonces todo iría encaminado en esta dirección y cómo se explicarían los tabúes relacionados por ejemplo con prácticas no inmediatamente procreadoras tales como yo que sé relaciones cosas así no voy a entrar en esos temas pero todos sabemos a cuáles nos referimos pues esos tabúes se habían generado precisamente para en la dirección de favorecer la natalidad es decir no no el sexo lo único legítimo tiene que ser aquello que va dirigido a la procreación es decir el que la penetración pero que sucede que también se va produciendo a la par un cambio en el equilibrio entre costos beneficios tener hijos tal es que tal que si en un ámbito rural tener hijos eso me va a permitir que cuando yo me haga mayor estos hijos me mantengan y yo no me muera de hambre en un ámbito urbano en el cual además ya tenemos cosas como los planes de pensiones y demás es al contrario a mí tener hijos me cuesta dinero no es que tener hijos vaya a hacer que yo viva mejor que si no los tengo sino que al contrario tener hijos para hacer que yo en principio económicamente vaya a tener más dificultades que si no los tengo porque voy a tener que pagar los estudios etcétera entonces ese cambio en equilibrio es lo que al final va a vencer al imperativo procreador y va a dar lugar a una serie de consecuencias sociales etcétera ahí como digo el esquema está funcionando al revés de como funciona en las sociedades tribales con lo cual en realidad Harris no está aplicando el mismo esquema que en las sociedades tribales sino de hecho el inverso y es que la dirección en la institucionalización iría en favor de la procreación es decir de la natalidad y no a la inversa y ahora ya se habrían invertido por otra serie de condicionales relacionados con la inserción de la mujer en el mercado laboral tal que ahora mismo el imperativo sería el inverso es decir ahora al contrario lo que se anima a la mujer a que no tenga hijos y se lo consigue como una cosa negativa porque oprime a la mujer porque se la considera subordinada al valor de la familia entonces su liberación pasaría porque no tenga hijos entonces que se autorrealice personalmente mientras que los hijos la encadenan y toda esta serie de tonterías y que se habrían ido institucionalizando por otros cauces y que a efectos prácticos han terminado por ser totalmente disfuncionales y distáxicos porque lo que genera es que ahora mismo tengamos una natalidad por los suelos desastrosa que la intentemos compensar con inmigración que acrecienta todas las contradicciones que tiene España porque a efectos prácticos cuando traemos inmigración de más de la que podemos integrar luego se genera contradicciones religiosas y culturales etcétera que no son criminalidad que no solo no soluciona el problema de la natalidad sino que encima genera otros problemas añadidos o sea un desastre completo pero vamos en todo caso Harry yo creo que no lo aplica entonces los partidarios del matrimonio cultural cuando analizan sin serlo conscientemente muchas veces estas cosas de esa óptica como que ha caído o sea que a ver la natalidad ha descendido porque no tenemos condiciones suficientes para mantener a tantas personas de hecho están siendo más harrisianos que el propio Harris porque Harris no pretende que el imperativo procreado se explique por la presión del medio ecológico sino que pretende que el imperativo procreado se explique más por ejemplo por la guerra y la necesidad de lanzar muchas personas a la guerra para que ganen la guerra frente al enemigo que inmediatamente relacionado con la presión del medio ecológico entonces en ese sentido es totalmente válida la crítica al etnologismo de aquellos que pretenden aplicar los mismos esquemas que las tribus y es válida también la teoría de Harris precisamente en lo que tiene de crítica a esos etnologistas que son más harrisianos que el propio Harris se decían más papistas que el papa en el caso de Will Smith el problema es que lo de Will Smith tiene un contenido simbólico fundamental y entonces aquí desde el punto de vista de la teoría de los símbolos de Gustavo Bueno en su artículo Imagen, símbolo y realidad que trató además Ekaids de una forma magnífica muy recientemente también en esta EFO o sea en la sesión en esta serie de conferencias pues claro el símbolo al final depende mucho de la interpretación que se haga y entonces esa interpretación a veces es variable entonces algunos han interpretado a Will Smith de como que Will Smith por ejemplo es una especie de tonto que defiende a una mujer que encima le ha puesto los cuernos otros han interpretado como que Will Smith está defendiendo el matrimonio como en este caso y otros están interpretando como que Will Smith es la ejemplificación máxima del patriarcado que oprime a la mujer al defenderla entonces cada uno está haciendo unas interpretaciones a veces fantasizas claro pero la interpretación que te he propuesto incluso contra la propia interpretación del propio Will Smith efectivamente porque el propio Will Smith luego pidió perdón y dijo que lo había hecho por amor con lo cual era más miserable todavía por no haber meditado lo que tenía que haber hecho primero pero es decir en contra de la misma interpretación que el propio Will Smith podría haber tenido yo creo que la cuestión tendría su pertinencia en el sentido de que el presentador estaba erosionando la propia eutaxia de la constitución de la pareja como institución yo creo que esta interpretación es de las más acertadas porque en el fondo lo que Will Smith tal y como yo lo interpreto lo que Will Smith haría cuando defiende a su mujer es precisamente actuar conforme a la familia patriarcal en el buen sentido porque ahora voy a entrar con el tema del patriarcado porque si la familia patriarcal consiste precisamente en que el hombre defiende a su mujer entonces Will Smith lo que hace al meterse al pegarle un puñetazo al Chris Rock que está insultando a su mujer con su enfermedad lo que está haciendo precisamente es protegerla y entonces ¿en qué efecto tiene esto sobre la institución de la familia y relacionado con la eutaxia? Precisamente lo que está haciendo es defendiendo la institución familiar nuclear en la que se sustenta la natalidad que requiere el Estado para poder seguir recurriendo el tiempo entonces en ese sentido a mí me parece que esa interpretación simbólica que ha hecho Marcelino es muchísimo más sólida y mejor fundamentada tanto que la interpretación ingenua que hace Emic el propio Will Smith como la interpretación feminista que hacen de que está oprimiendo a la mujer que es una chorrada porque el patriarcal no tiene nada que ver con eso como la que presenta a Will Smith como un tonto que simplemente está defendiendo a su mujer que le ha puesto los cuernos que bueno en parte tiene razón esa tendría más viso pero a mí me parece más interesante esta interpretación de hecho esta interpretación del marxianismo me convence mucho vale tercer yendo para atrás siguiente a sociedades de analizar una sociedad solo de mujeres donde el hombre tal vale yo es que de estas etnografías y demás tendría que ver en concreto pero yo me declaro plenamente escéptico en general porque resulta que el problema de muchas de estas antropólogas feministas y lo que va en perspectiva de género es que cuando analiza determinadas sociedades por ejemplo dicen Malinowski dice que en las islas Trobrián es una sociedad totalmente igualitaria donde no existen roles de género y uno se va a Malinowski y dice Malinowski en la vida sexual de los salvajes en las islas de Trobrián y tal y dice Malinowski si el hombre cocina se ríen de él y se ve degradado y le dicen es un hombre cocina porque el hombre no puede cocinar porque el rol de género del hombre es que no cocina eso es parte del rol de género de la mujer y me están diciendo a mí sobre la base de la etnografía de Malinowski que Malinowski dice que no existen roles de género en las islas Trobrián pero esto no tiene nada que ver con lo que está describiendo Malinowski como eso pasa un montón de casos más entonces yo soy muy escéptico y luego las propias etnografías muchas veces están cercadas porque va la Margaret Mead y esto se ha demostrado falsísimo a las islas a las sociedades chambullas sociedades no sé qué y dice esas sociedades totalmente igualitarias la mujer no sé qué no es solamente que la interpretación que hace de su propio material etnográfico no corresponde con ese material etnográfico porque este material le está diciendo que hay roles de género y ahí dice que no los hay sino que incluso ese propio material etnográfico cuando va a otro antropólogo se ha demostrado que es falso porque resulta que lo que Margaret Mead dice que hacen los chambullis este que ha ido después de Margaret Mead dice pues no hacen eso se lo ha inventado entonces la propia Margaret Mead está sesgadísima de ese propio material etnográfico y los propios métodos que ella ha utilizado pues han sido posteriormente muy criticados y sin embargo ese libro de Margaret Mead que es sexo y temperamento se ha convertido en un pilar fundamental que ha dado lugar a todo el feminismo posterior y es un pilar fundamental que tiene los pies de barro porque se basa en materiales etnográficos secados interpretados de forma secada doblemente secados entonces en ese sentido yo cuando me hablan de etnografías y los chambullis y los hijras y no sé qué y la sociedad y tal yo de primera no me creo nada hasta que no vaya a ver la etnografía concreta e incluso la etnografía hay que contrastarla obviamente yo no puedo ir al sitio a comprobar si eso es así pero de primera hay que ser bastante escéptico y luego seguimos por la perspectiva de género vale el tema de arqueología de género geografía de género todas estas cosas vale el problema es que como las ciencias humanas no son ciencias cerradas categorialmente sino que tienen un montón de aspectos filosóficos lo que hacen cuando dicen perspectiva de género básicamente esta ciencia es incorporar presupuestos explícitos tomados determinadas teorías antropológico-filosóficas dentro de la corriente del feminismo ¿qué pasa? a efectos prácticos lo que hacen es pues por ejemplo cuando reivindican a mujeres compositoras lo que están haciendo es presentar como como personas o sea como grandes compositoras que están invisibilizadas por el patriarca o no sé qué cuando en realidad lo que sucede lo inversamente a eso es decir lo contrario lo radicalmente opuesto ¿por qué? porque precisamente porque pocas mujeres en la historia de la música que son compositoras las pocas que hay están sobre representadas es decir si Clara Schumann no fuese mujer Clara Schumann no estaría nunca jamás en una historia de la música porque es una compositora mediocre en muchos aspectos lo mismo que Clara Schumann se puede decir en muchas otras está en las historias de música solo porque es mujer y precisamente en lo que tiene de excepcional porque en las historias de la música lo que se enfatiza no es la norma sino que se enfatiza en la excepción es decir el genio entonces en ese sentido en la concepción de la perspectiva de género como que en las historias de la música o en la historia de la arqueología en la historia de la arquitectura como que lo que hay es una invisibilización de la mujer es lo contrario es decir puesto que las historias siempre han enfatizado precisamente en la excepción lo que hacían y lo que han hecho de hecho es sobre representar a artistas o a escritoras etcétera que si no hubiese sido porque son mujeres precisamente no estarían en el canon y si han pasado al canon las que han pasado a veces es a pesar de su carencia de méritos cuando ese canon se examina desde el punto de vista de criterios sustantivos estrictamente musicales o estrictamente arquitectónicos etcétera entonces el problema de la perspectiva de género es que efectos prácticos tal y como se la concibe es un sesgo de género partidista unidireccional tal que la mujer aparece siempre como oprimida y el varón siempre como opresor pero es que no sucede así muchas veces entonces hay circunstancias en las cuales es el hombre el que está invisibilizado el hombre el que está oprimido en ese sentido de que la disposición por ejemplo de las instituciones culturales que lo fuerzan a pasar el rito de paso en el que le arrancan una oreja o le causan heridas simplemente por torturarlo como parte del rito de paso pues hombre ese hombre eso es para favorecer al propio hombre no es para favorecer a la sociedad en su conjunto entonces esos elementos lo ignoran por eso la perspectiva de género yo en sí no estoy tan en contra la perspectiva de género entendía en ese sentido de reconocimiento a la existencia de roles de género de instituciones culturales que no son simplemente naturales biológicas vinculadas a hombres y mujeres como en contra de la concepción de la perspectiva de género que se propone desde el feminismo como un partismo unidireccional la mujer invisibiliza y todo eso que como digo no se sostiene a una mínima crítica y finalmente respecto al patriarcado me ha gustado mucho la conexión que ha establecido Marcelino entre el patriarcado y el capitalismo porque es que es totalmente análoga la situación y además no solamente análoga en el sentido de la analogía de proporcionalidad sino también en el sentido de la analogía de atribución ¿en qué sentido? en que los dos tienen su génesis en el propio marxismo y esto es algo que vale que hay feministas que no son marxistas y todo esto lo puedo conceder perfectamente pero es que la teoría del patriarcado porque las feministas que no son marxistas no hablan de patriarcado las feministas que hablan de patriarcado son las que emanan de la tradición de Engels que yo no digo que Engels sea feminista radical pero emanan de Engels y esto es algo que reconocen las propias feministas vale entonces Engels en su análisis o sea en su libro sobre la familia la propiedad privada y el Estado lo que dice es que la familia patriarcal sería propiamente la institución que habría generado el hombre para una vez aumentada incrementada la producción se habría creado una riqueza y demás y entonces el hombre aprovecha esa riqueza y como tiene los medios para hacerlo coge se apodera transforma la línea la matrilinealidad es decir la línea de herencia por la mujer la transforma en patrilineal es él a través de su línea la querida domina a la mujer se apropia de toda esa riqueza y entonces el patriarcado esencialmente es el sistema generado exclusivamente por el varón con la reacción pasiva de la mujer por el cual el hombre se apodera de la riqueza y oprime a esa mujer a su esposa y la convierte en su esclava y además la mujer aparece esclavizada tiene un tratamiento análogo al de los esclavos cosa que os visto que es falsa porque la mujer no tiene un tratamiento en absoluto análogo al de un esclavo sino que es protegida como no se protege a un esclavo y además pues lo presenta como una analogía del hombre es al burgués lo que la mujer es al proletario y entonces esto lo lleva Lidia Falcón a su máxima exponencia cuando dice que la mujer está oprimida por el hombre y además el hombre le roba la plusvalía a la mujer en la familia por sus servicios productivos dice que la familia es un medio de reproducción y utiliza la palabra plusvalía que ya es si Engels está el problema de que la analogía está mal construida es que ya Lidia Falcón la desquicia completamente entonces los problemas que tiene el capitalismo dentro del propio marxismo son en el fondo los mismos problemas que el patriarcado que es concedirlo como una especie de base universal que genera una serie de superestructuras ideológicas patriarcales y que el machismo consistiría en el refuerzo de esa estructura patriarcal y entonces pues son los mismos problemas y entonces ¿cuál es la solución que se puede dar? pues seguir el mismo camino que ha seguido Gustavo Bueno en su análisis del capitalismo en el artículo que tiene sobre contracapitalismo donde propone una esencia procesual del capitalismo y además los pasos de Luis Carlos Martín Jiménez en su libro El mito del capitalismo donde enfatiza que el capitalismo aparte de ser una esencia histórica que se va desarrollando es un sistema de segundo orden es decir no hay un capitalismo no es el capitalismo sino que hay muchos capitalismos distintos cada uno de cuyos estados entonces es una de las bases sistáticas y entonces el capitalismo es lo que se da a través de todas esas bases pues patriarcado es lo mismo es decir hay muchas bases sistáticas diferentes es decir muchos estados que tienen formas familiares patriarcales y entonces el patriarcado entendido en un sentido del sistema de segundo orden pues vale medio se puede conceder pero desde luego tampoco en el sentido que le da la tradición feminista partiendo de Engels como opresión de la mujer porque como hemos visto es la protección de la mujer que es lo contrario entonces en ese sentido reconstruir el patriarcado es una labor que habrá que tendré que hacer en algún momento y que está más o menos pendiente y obviamente hay que desarrollar y si la situación anóloga completamente a la del capitalismo sí porque además recordemos lo que decía Gustavo Bueno con relación al capitalismo ningún estado lucha contra el capitalismo sino que lucha contra otro estado es decir España la socialdemocracia en España no está luchando contra el capitalismo está teniendo en cuenta a Marruecos o a Rusia o a Ucrania o a Estados Unidos por la misma razón y comparándolo análogamente las determinadas mujeres o determinados varones en el seno de sus matrimonios lucharán contra otras familias y contra otros esquemas de patriarcado y así sucesivamente un patriarcado de tipo poligámico contra un patriarcado de tipo familia iroquesa o lo que sea claro el problema y otro problema de todo esto es que claro coinciden los hombres y las mujeres como grupos homogéneos que se enfrentan y tienen contraintiones mutuas como si fuesen tales grupos homogéneos que lo mismo pasa con el burgués y el proletariado otra analogía están los burgueses y los proletarios y se enfrentan mutuamente cuando lo que sucede es que por ejemplo en una sociedad que tiene instituciones poligínicas es decir poligámicas en la cual un hombre tiene varias esposas lo que hay es un hombre contra otro hombre por ejemplo porque resulta que el hombre que tiene muchas mujeres porque puede permitírselo fantástico pero el hombre que no tiene mujeres cuando llega a viejo ¿qué le pasa? si no puede trabajar porque está viejo o lo que sea o sea es un infierno para ese hombre entonces ahí donde están los hombres y las mujeres pues en ese caso hay contradicciones entre los hombres con mayor estatus y los hombres con menor estatus y lo mismo pasa con otras mil cosas que no se puede tratar los hombres y las mujeres igual que los burgueses y los proletarios hay que distinguir diferentes hombres diferentes mujeres los hombres de unos estados con los hombres de otros estados etcétera no se puede tratar como grupos homogéneos de esa forma porque no no porque no haya contradicciones entre hombres y mujeres sino porque esas contradicciones se multiplican en un montón de subgrupos que es propiamente lo que consiste la dialéctica real pues tal y como se la puede analizar sociologicamente Buenas tardes felicidades también por la exposición me gustaría incidir un poquito en la deriva política de dialéctica de imperios tenemos el siglo XX hay ahí yo creo que un hecho muy muy claro en la época estalinista donde en un momento determinado se potencia el aborto y en otro momento al congreso de las mujeres van los demógrafos los demógrafos y dicen que nada de aborto el papel de la mujer el imperio soviético lo modifica radicalmente en ese congreso ahora mismo estamos con el imperio chino en su función de después de haber tenido una larga tradición del hijo único pues está repensando esa política estamos dentro de vamos a decirlo así este el mercado pletórico del imperio americano todas estas instituciones que han ido potenciando esta ideología tienen que tener una funcionalidad y tiene que ser estar esta ideología tiene que estar dentro de ese paquete ideológico de ese mercado pletórico de esa democracia de mercado pletórico gobernada por la partidocracia que es la que en la que estamos inmersos esa es la pregunta que te bien muchas gracias bueno primero me gustaría aclarar terminológicamente partidocracia es un término que a mí no me gusta porque la partidocracia es la democracia realmente existente entonces yo prefiero llamarlo sencillamente democracia el problema no es que claro el problema está en las concepciones de la democracia que la ven como una soberanía del pueblo cosas así pero no entonces la democracia realmente existente es una democracia de partidos pero entonces ahí la solución no es tanto cambiarle el nombre por partidocracia sino sencillamente aclarar que la democracia realmente existente es la democracia de los partidos porque a veces puede deslizarse hacia un fundamentalismo democrático tipo trevijano que dice no no entonces lo que hay que hacer es luchar por la verdadera democracia es decir la soberanía del pueblo cuando se temien los partidos no no pues ahí ya está en el fundamentalismo democrático sí y sí 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 totalmente o sea la función que tiene el feminismo ahí está precisamente tanto la Unión Soviética como China bueno la posición que tuvo la Unión Soviética respecto de la posición de la mujer al final el feminismo siempre lo vieron con muchas reservas el comunismo realmente existente ha tenido muchas reservas con el feminismo a pesar de que como digo el propio feminismo radical tuviese su base en Engels siempre lo han visto como una cosa burguesa y en el caso de la Unión Soviética y China pues incorporan a la mujer al mercado laboral y demás pero de toda perspectiva que no era propiamente la misma perspectiva que el feminismo digamos de índole norteamericana luego actualmente China el feminismo lo ve con muchas reservas hasta el punto de que la última noticia de Youtube no sé cuánto habrá de verdad o de mentira pero la última noticia que yo tuve era que en China el gobierno de Xi Jinping había impulsado en las escuelas el refuerzo explícito de los roles de género tradicionales porque se estaba dando cuenta de que estaban cambiando los roles de género de forma tal que los chicos estaban feminizando y los chinos no querían eso que es lo que pasa en Corea del Sur en Corea del Sur los roles masculinos prácticamente han desaparecido sigue habiendo roles de género quiere decir sigue habiendo cosas propias de hombres y cosas propias de mujeres pero los hombres se pintan tienen comportamientos que tradicionalmente eran femeninos y entonces eso al gobierno chino en una guerra ¿a dónde va con eso? a ningún lado entonces lógicamente pues al gobierno norteamericano todos esos países le interesa que el feminismo se institucione y dice y al gobierno chino le interesa que no se institucione y dice ahora bien yo no sé hasta qué punto puede estar también el imperio norteamericano favoreciendo porque al final el propio feminismo perjudica al propio imperio norteamericano me explico a efectos prácticos por ejemplo la propaganda que hacían en el momento de la guerra de Ucrania y Rusia una cosa que se vio que estéticamente era horrenda era que la propaganda rusa para alistarse en el ejército era un hombre estoico el ideal de masculinidad tradicional puro vamos un hombre estoico que va a la guerra para demostrar su virilidad y su valía su hombría su valentía vamos y que se sacrificaba por la patria etcétera la propaganda china lo mismo que la rusa nada más que con el matiz más socialista o sea más comunitario y entonces en lugar de aparecer el hombre en solitario afrontando la dureza y las pruebas y demás aparecían varios hombres juntos en el plan comunitario que no solamente una cosa del comunismo sino también de la propia tradición confuciana china se puede interpretar de muchas formas ahí no me entro en la cuestión histórica y que aparecía la propaganda estadounidense para alistarse en el ejército aparecía en lugar de con vídeos con personas con vídeos de dibujos animados y además con vídeos de dibujos animados que lo cual ya es infantil y es estéticamente horrendo pero es que además el personaje el principal protagonista de la historia en la cual invitar a alistarse en el ejército era una mujer no un hombre que bueno una mujer yo no digo que no haya muchos cargos en los cuales sea indiferente el sexo pero en el cargo del soldado raso lógicamente la fuerza muscular etcétera una cuestión objetiva en la cual los hombres muchas veces tienen mejores condiciones que las mujeres pues una mujer y además esa mujer era hija de una pareja de lesbianas para que tuviesen todos los elementos ya del PAC o sea entonces ya tenía el feminismo y además el LGBTI y entonces eran dibujos animados en el cual la protagonista era una hija de lesbianas que se alistaba en el ejército lo cual que claro eso en una guerra ¿a dónde va Estados Unidos con eso? entonces yo no sé ¿Estados Unidos les puede interesar en cierto sentido el feminismo? pues no lo sé pero en el caso de lo de la guerra desde luego era una cosa antiestética completamente si bueno has hecho una exposición muy brillante yo te invito a que lo lo escribas y lo publiques bueno subrayar lo que tú lo que tú has explicado ahora que es la deuda que tiene toda la tradición bueno parte de la tradición feminista más que con la ilustración con el romanticismo presente en en Morgan padre de la antropología y sobre todo en Engels que es lo que ahora se llama yo creo que también muy confusamente igual que se habla del patriarcado como una especie de idea fuerza totalmente confusa y oscura pues también se habla del marxismo cultural de una manera totalmente confusa y oscura porque Engels a partir de la muerte de Marx hizo cosas que posiblemente Marx no hubiese aprobado y que no que no estaban dentro de la estructura lógica por ejemplo de quien desarrolló los Grunderis por ejemplo que siempre dijo bueno que era el auténtico taller no seológico y ontológico donde se veía la virtualidad de la de esa vuelta del revés que Marx estaba haciendo respecto de Hegel y donde se ven las operadines ontológicas que después dan lugar al capital entonces yo creo que tienes toda la razón cuando haces la crítica a Engels porque esa crítica a Engels hay que enmarcarla dentro de la ilusión etnológica que está subyacente al mito del comunismo final como réplica del comunismo primitivo que claro en Morgan tiene un sentido propio de una nación que está siendo consciente del exterminio absoluto que están haciendo con los indígenas entonces para digamos un poco lavar su propia mala conciencia pues presentan a las sociedades digamos bárbaras o del antologismo superior como sociedades prístinas donde hay y todavía hoy día se ve en muchas universidades americanas pues la idea de que la democracia verdadera y asamblearia era la que había entre los indios como Hawk por ejemplo o entre los indios algonquinos de los lagos superiores del Canadá y eso evidentemente tiene que ver incluso la propia palabra caucus es la reunión que tienen los partidos políticos una institución muy típicamente americana para elegir a los candidatos pues es entendida como la forma de democracia más directa porque existía ya también en algunas tribus indias donde mujeres y hombres pues decidían a la vez quién iban a ser los Sachin los Sachin eran los digamos los representantes dentro del eje angular los líderes religiosos dentro de estas sociedades tribales pero claro estamos hablando de sociedades tribales de sociedades del salvajismo superior o como mucho de la barbarie inferior entonces evidentemente ahí lo que hace Inglés es pegar un salto del vacío porque por un lado coge la idea del patriarcado de la tradición judaica y después lo que hace es una transmutación y hace ahí una serie de tú lo has dicho muy bien una serie de analogías donde lo que viene a afirmar es pues eso en la familia en el senado de la familia por darle la vuelta a la tesis de Hegel porque claro Hegel pone a la familia como base de la sociedad civil y Hegel evidentemente es muy clásico porque Hegel tiene en cuenta pues toda la tradición que ya está en el mundo griego el ejemplo más clásico es la antígona y ahí toma bueno la distinción entre ética y moral hay una serie de virtudes propias que están muy presentes en la mujer que son pues eso lo que llama Hegel la ley de la sangre bueno lo dice Hegel reconstruyendo a a Sófocles a la antígona de Sófocles frente a la ley de la ciudad que es la ley de Creonte y hay un momento en que para Hegel la eticidad la cyclicate tiene que ser una especie de armonización entre lo ético y lo moral que pues queda digamos superada y contemplada en el estadio superior que es el Estado el Estado como el garante de las armonías entre las contradicciones entre tec y moral claro donde lo que evidentemente hace Hegel es asimilar lo ético a lo femenino y lo moral a lo masculino pero poniendo pero poniendo ahí por medio metiendo por medio la lucha de clases entonces al meter la lucha de clases en la familia dice Hegel la mujer es el proletario y el marido es el burgués pero yo también estoy de acuerdo contigo en que la palabra género en España perdiendo además con lo rico que es el idioma español ahí se ve como estamos totalmente coorganizados por el inglés porque traducir género a partir de género es una malísima es una malísima interpretación digamos que la entienda de género pues no tiene nada que ver con la tradición por ejemplo del griego o del latín que ya está presentada por ejemplo en Plotín o en Porfirio cuando hablamos de géneros plotinianos o porfirianos que bueno evidentemente si tiene en cuenta toda la tradición filosófica digamos platónica y aristotélica es decir tiene en cuenta la tradición en la que el propio idioma culto español se construye a partir ya no como castellano sino como español a partir de nebrija sobre categorías griegas y latinas entonces claro tomarlo del inglés pues genera una serie de confusiones que además están atravesadas como tú muy bien dijiste por el mito de la naturaleza y por el mito de la cultura como mitos digamos holísticos y en la medida en que holísticos y américos pues totalmente confusos pero yo te propondría que para establecer como has hablado de ritos de paso que introdujeras la teoría de las ceremonias porque bueno en el basilisco 16 en la primera época utiliza la noción de ceremonia como un puente entre lo etológico porque claro el concepto de ritual está tallado a escala de la etología y hay dos obras clásicas la de Arnold van Genep Los ritos de paso está en Taurus y también está en Taurus el libro de Victor Turner El proceso de ritual claro la palabra ritual tiene ya una semántica muy marcada y unas connotaciones muy marcadas dentro del ámbito de la etología pero evidentemente claro sería caer otra vez en el dualismo de naturaleza y cultura mientras que el concepto de ceremonia ya implica los tres ejes y una ceremonia nunca puede darse en un único eje una ceremonia o implica una combinación del eje circular o del radial o del circular y del angular no digamos nada pues una misa tradicional católica que implica los tres ejes o que predomine lo angular para el que es creyente desde el punto de vista de MIG pues evidentemente una actividad ceremonial como es una misa mayor pues evidentemente implica los tres ejes como implica los tres ejes pues evidentemente una corrida de toros donde tres toreros torean a seis toros el primero y el cuarto de la tarde el segundo y el quinto y el tercero y el sexto ahí es un claro proceso de institución pero con una serie de ceremonias muy concretas por ejemplo la tauromaquia se ve claramente que desborda totalmente la distinción de naturaleza y cultura es otra cosa tiene que ver con el eje angular entonces yo te propondría que utilizarse el concepto de ceremonia porque el concepto de ceremonia si viene a reforzar esa necesidad que tú propones y que yo estoy totalmente de acuerdo de la relación de América entre naturaleza y cultura y en este caso entre género entre sexo y género porque las ceremonias en la medida en que son procesos pautados lo decía el propio bueno una ceremonia no puede durar 365 días tampoco puede durar un segundo tiene que tener una normatividad interna y una secuencialización interna pero que al implicar a los trajejas del espacio antropológico no se reduce a la dimensión puramente etológica que es lo que puede pasar por ejemplo con la presencia también de Desmond Morris en muchas de estas feministas porque Desmond Morris la visión que tiene del hombre tal como la presenta en el mono desnudo y en el zoo humano y en comportamiento íntimo es tremendamente etologista igual que la propuesta que tú haces de Marvin Harris y yo también estoy de acuerdo con Marcelino no se puede no se puede aplicar a contextos donde lo que predomina es lo beta 2 porque la metodología propia de Harris es el fa 2 2 es decir es bueno pues eso todo tiene que ver con procesos inconscientes que al final contribuyen a una redistribución de proteínas lo que hace él yo creo que lo dijo Marcelino muy bien lo que hace él en el análisis que hace él de la crisis claro coincide con la época de Vietnam porque la obra esta de la sociedad norteamericana contemporánea es una obra antigua es una obra del año 77 donde se plantea bueno por qué teníamos una tecnología tan buena y ahora en cuanto abres la puerta de un coche se te cae la manilla ¿cómo es que se rompe todo? claro en ese momento ahora ya lo podemos reconstruir porque han pasado más de 40 años claro era cuando estaba entrando toda la tecnología japonesa y después coreana un coche Ford me cuesta 40.000 dólares y un coreano hace lo mismo por 20.000 por la ley de la oferta y la demanda por muy patriota que sea compro el coche coreano compro la pick-up coreana o la Nissan y no compro el Ford pero claro eso el método de Harris bueno lo analiza muy bien bueno cuando habla de materialismo histórico frente al determinismo cultural claro el determinismo cultural de Harris es un determinismo casi biologicista en muchos aspectos desde el punto de vista digamos de las reconstrucciones que él hace de TIC entonces yo creo que necesitarías meter ahí la teoría de las ceremonias porque eso te permite estructurar la distinción género-sexo a través de esquemas diaméricos de articulación que son los que yo creo que tú has propuesto y los has propuesto por cierto muy bien vale a ver en relación al tema de ceremonia sí o sea yo he utilizado el sintagma ritos de paso pero en un sentido digamos puramente fenoménico no en el sentido de los rituales porque en ese sentido claro bueno lleva razón en que ritual es una palabra que tiene una carga histórica más etologista por ejemplo en sintagmas como ritual de apareamiento pero también el propio Bueno en un montón de sus obras utiliza y cita a Van Guernet y su concepto de ritos de paso de una forma favorable sí entonces yo he utilizado en ese sentido pero claro interpretándose en la acepción estricta que Bueno después aporta de ceremonias es el propio Bueno que realiza la propia distinción de rituales y ceremonias para evitar esa carga etologista que tiene la palabra ritual también a veces recupera en otras obras el sintagma ritos de paso más que nada para que se lo entienda en lugar de utilizar ceremonias de paso pues utiliza el sintagma tradicional ritos de paso y cita a Van Guernet sí pero claro totalmente habría que interpretarlos como ceremonias y además que se deja interpretar o sea las ceremonias relacionadas con la masculinidad que permiten alcanzar la masculinidad son ceremonias que por ejemplo los momentos ceremoniales o sea los momentos de la ceremonia que analiza Bueno en su teoría antropológica de las ceremonias así se llama el artículo que son el momento diferencial el momento constitutivo los cuatro momentos que tiene en función de si la relación son ad intra o ad extra pues claro con esos cuatro momentos puedes analizar perfectamente una ceremonia de paso que permite al hombre alcanzar la masculinidad entonces se deja analizar perfectamente claro muy fértil y sobre la vinculación entre con el marxismo y con Engels en concreto claro la relación entre comunismo y comunismo final comunismo primitivo puede ser lo mismo en el patriarcado si es que todo esto como parte de Engels inevitablemente es que las analogías son perfectas claro y entonces con Engels ¿qué pasa? igualitarismo primitivo y igualitarismo final ¿qué pasa? en el igualitarismo primitivo según Engels que parte de Morgan que parte a su vez de Bajoven originariamente había si no un matriarcado primitivo había por lo menos sociedades que eran plenamente igualitarias y entonces es la acumulación de esa riqueza que posteriormente el hombre se apodera la que genera el patriarcado ¿y qué pasa con el comunismo y al final ¿qué sucederá? pues al igual que pasa con el comunismo que está el comunismo original y después el comunismo final con el patriarcado pasa lo mismo al final del todo del camino en el comunismo final volveremos al igualitarismo entonces la institución de la familia dejará de ser propiamente un patriarcado porque como no habrá necesidad de que el hombre oprime a la mujer porque habrá abundancia y todo lo que se quiera pues entonces desaparecerá la familia patriarcal y la propia familia ya no será estrictamente patriarcal aunque siga siendo de unas características más o menos parecidas y ahí se hace un lío con la terminología lo llama patriarcado no lo llama patriarcado o sea monogámica porque la monogamia la vincula al patriarcado pero si no es patriarcal entonces tampoco será monogámica en sentido estricto y pasan las mismas cosas que pasa con el Estado que dice dejará de haber un Estado y entonces se dice en los intérpretes pero se refiere a un Estado en otro sentido porque claro como el Estado es esencialmente la opresión de la clase trabajadora si se abolen las clases dejará de ser Estado esencialmente porque aquí pasa lo mismo si la familia monogámica esencialmente es el patriarcado es decir la opresión de la mujer cuando en el comunismo final deja de haber opresión de la mujer tampoco habrá familia monogámica o sea es que unas analogías completas entre los dos tipos de problemáticas y ahora crítica al primer elemento es decir al elemento del igualitarismo originario que no existe ninguna sociedad así no existe ningún matriarcado primitivo empírico documentado ni actual ni pasado ninguno o sea ninguno esto hay que dejarlo claro además no lo digo yo lo dicen todos los antropólogos Marvin Harris yo que sé hasta la propiedad de Tarlenes te lo reconoce por supuesto Steven Goldberg etcétera etcétera no existe ningún matriarcado primitivo con lo cual todas las sociedades que conocemos son patriarcales y además ¿por qué? pues precisamente porque el patriarcado de acuerdo con la teoría que yo propongo es propiamente la reorganización anamórfica por institucionalización de relaciones etológicas previas en las cuales ya se da dominación masculina es decir cuando uno analiza manadas y bandas de babuinos no ve una sociedad igualitaria por ningún lado en cuanto a sexos lo que ve es que los líderes de la manada son hombres son machos aunque no sean hombres pues no son personas son machos y las hembras están en una posición subalterna desde el punto de vista de la dominación y aquí pasa lo mismo entonces propiamente en el paso al patriarcado lo que se da no es que desde una sociedad igualitaria empieza de una sociedad desigual sino que una sociedad desigual mediada por relaciones de tipo etológico pasa por reorganización vía institucionalización a una sociedad con roles de género es decir con instituciones culturales que siguen siendo tan desiguales como originariamente y qué pasa entonces eso respecto del igualitarismo originario y respecto del igualitarismo final que es imposible también de nuevo por razones psicológico-evolutivas y es que esto lo estamos viendo lo que se conoce como paradoja noruega de la igualdad que es imposible por más que se quise hacer políticas porque las mujeres entran a carrera STEM y luego entran los primeros años cuando los incentivan económicamente y en cuanto dejan de incentivarlas económicamente se salen y vuelven a dejar de entrar entonces no han conseguido paradoja noruega de la igualdad se llama vuelve a pasar con el tema de la familia tú puedes querer por más que quieras que los roles de género sean iguales que los dos traigan el mismo dinero a casa que se distribuyen igualitariamente las tareas del hogar es imposible o sea actualmente en cuanto tienen hijos el hombre aumenta su carga laboral para traer el matrimonio a casa y la mujer disminuye su carga laboral para ocuparse más de las labores del hogar y de cuidar de los hijos entonces que ahí es imposible que el patriarcado entendido en ese sentido estricto antropológico de forma organización familiar etcétera es imposible que desaparezca porque por razones biológicas que analizan los psicólogos evolucionistas es así entonces eso no es un reduccionismo de la cultura sino un análisis para empezar desde el punto de vista de las cuestiones de Génesis que es lo que propone en su artículo sobre naturaleza y cultura o etología como ciencia de la cultura me parece que se llama así el artículo analiza la relación entre naturaleza y cultura no hay una discontinuidad genética aunque hay discontinuidad estructural pero genética por la sencilla razón de que si el homo sapiens el hombre procede de otras especies previas pues lógicamente la cultura es posterior y en ese sentido genéticamente el patriarcado desde el punto de vista de las cuestiones de Génesis proviene de relaciones etológicas previas entonces eso no implica un reduccionismo etologista y como quieren las feministas que acusan a yo que sé si dices que existen diferencias hormonales entre hombres y mujeres porque el hombre tiene más testosterona y las mujeres tienen estrógenos te dicen esencialista y te dicen biologicista cuando claro el ista implica ya un reduccionismo pero porque dices que es reduccionista sé que eso realmente es así y respecto del término sadqueme es decir del igualitarismo futuro que llegará pues no desde luego no ha llegado y yo creo que es imposible que llegue por razones que no implica necesariamente un reduccionismo biológico porque es una cuestión positiva técnica científica al menos que presenten otras razones que permitan explicar esos fenómenos de otra forma y habrá que discutir entonces esas razones ¿no? una apatización que Engels en el origen de la familia yo lo explico yo en un libro y que le dediqué precisamente asocia la estructura patriarcal de la familia a la falsa conciencia y postasiada porque él lo que viene a decir es cuando desaparezca la propiedad privada realmente sí existirá verdadera monogamia para todos y su rayado de todos porque hasta ahora monógama no era la mujer el hombre nunca lo ha sido hablaba también por experiencia propia claro es decir no 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 y de ahí que él lo liga a la institución de la prostitución en todas las sociedades posteriores a la propiedad privada existe la figura del prostíbulo y de la prostituta o sea de la mujer asalariada en el sentido de que recibe prestaciones económicas por sexo entonces eso desaparecerá precisamente cuando desaparezca la familia patriarcal y cuando desaparezca la familia patriarcal según él hipotéticamente en ese comunismo final entonces existirá la verdadera monogamia para todos porque según él el único vínculo será el amor ya no será el vínculo económico los problemas conceptuales son brutales porque el propio Engels o sea es como el método de conceptuación es metafísico por fijista y por todos esos problemas claro dice por un lado que dejará de ser monogamia en el sentido que recibe tradicionalmente y por otro lado que llegará la verdadera monogamia que tampoco es monogamia en otro sentido o sea es que como digo es un problema que no es tanto interpretativo nuestro como que de la propia teoría de Engels que como lo conceptúa de esa manera tan mala pues es que no es que lo interpretemos mejor o peor no no lo conceptúa de las tres leyes de la lógica de Hegel y luego claro negación de la negación interpretación de los contrarios dice entonces empezará la verdadera historia de la humanidad luego toda la historia de la falsa historia porque es lo mismo la verdadera monogamia y si claro lo vincula con la prostitución porque sea la propia prueba de que la opresión de la mujer está vinculada a la condición económica etcétera y si tenemos que parar por lo menos para que vaya al baño o si no terminamos aquí porque dos segundos simplemente es esto que si para rematar hasta el final la tesis que si no existe el matriarcado efectivamente y Harris y muchos otros lo niegan tampoco tiene sentido hablar de patriarcado es decir el patriarcado el patriarcado es un flatus vocis es un flatus es decir lo que existe son determinadas instituciones y tal pero no hay por qué llamarlas patriarcado porque están el concepto de patriarcado está solamente cabe hablar de patriarcado desde la plataforma de quien supone que existe el matriarcado solamente cabe solamente cabe hablar de que como dice bueno en fundamentalismo y fundamentalismos solamente cabe hablar de que la psicología está al servicio del capitalismo desde el supuesto destino manifiesto del comunismo y por lo tanto barrido si descomponemos el destino manifiesto del comunismo como una especie de mentira histórica pues resulta que no tiene sentido decir que la psicología pues en este caso sería algo así si es una construcción completamente falaz la construcción del patriarcado el patriarcado se cae como concepto y ya no tenemos que hablar de patriarcado es un poco lo que quería decir porque en realidad lo que estás diciendo es lo mismo hablas de patriarcado pero el patriarcado ha desaparecido claro estoy parcialmente de acuerdo y parcialmente en desaguerdo parcialmente de acuerdo en que efectivamente claro el concepto de patriarcado se construye por lo menos desde el punto de vista de nuevo de las cuestiones porque el concepto de patriarcado es un concepto crítico negativo posicional por oposición al patriarcado pero si no existe ningún patriarcado entonces pierde un poco ese sentido ahora también es verdad que al menos el patriarcado podría mantener positivamente el sentido de al menos conceptuar la relación de dominación que existe entre el hombre respecto a la mujer lo cual no tiene que ver con una opresión porque implica una protección y en el sentido que yo he dicho podría expresar ciertos rasgos positivos en ese sentido pero claro como digo habría que reinterpretarlo de muchas formas igual que pasa con el capitalismo como una cosa histórica que se va desarrollando como un sistema de segundo orden y todas estas cosas claro están por hacer muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias